Quería dientes para dar y tomar. Si yo te contara. Muy pero que muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con Guardianes del Caos, tercer directo ya, si no recuerdo mal. Sí, tercer, tercer directo. Lo dejamos en esta parte, en este planeta dejado de la mano de Dios, por una razón muy evidente. Star-Lord tenía problemas con su ex, se encontró con ella, conoció a su hija y nos cayó una multa de 7000 créditos. ¿Por qué? Pues porque llevábamos chatarra, incluso llevábamos una llama que es una especie de arma biológica que todavía no tengo muy claro de qué va el tema. Y terminamos aquí intentando vender a Rocket para recuperar así el dinero y poderle hacer el pago a la ex de Star-Lord. Es decir, una movida muy tocha, muy galáctica y muy interespacial. Y lo dejamos aquí, justo yo creo que en la mitad del capítulo 3 o capítulo 4, no sé qué capítulo es este. Así que nada chicos, bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? ¿Y micro abierto? ¿O estoy haciendo el ridículo? Vale, sí, micrófono abierto, vale, joder, todavía tengo que ir adaptándome de nuevo a estas movidas. Bueno, refrescando la memoria realmente. Muy buenas Cris, Primer de nuevo, estás a tope. Con eso de que vas a pasar un dígito más en el marcador, estás on fire. Muy buenas Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Colosal, muy buenas. Manowar, ¿qué tal estamos? ¡Uy! Una puta araña en la pared. Esperad un momentón, esto se arregla rápido. ¡Oh, mierda! ¡Joder, pues! Espera, que ahora me tengo que lavar. Dios mío, un asesinato en directo. Me cago en la puta. Ya está, ya está. Si es que lo suyo es coger un papel, ¿vale? Pero como voy de ninja por la vida, pues sí, matas, pero luego tiene consecuencias. En fin, espero que nadie me banee el canal por haber matado a una puta araña. El caso es que no se ha visto. No se ha visto, ¿verdad? Ah, pues entonces tu palabra contra la mía. Eh, buenas noches, hijos del puto dragón, hijos del dragón. Muy buenas. A ver, ah, sí, ya te había... Ya se me ha ido la olla ya con lo de la araña. El tema es que las arañas no me gustan, ¿vale? Spiderman bien, las arañas mal, porque luego me salen unas picaduras por la noche que flipas. Y no son mosquitos. Arañas es lo que tiene vivir en el campo. Podrías haber empezado 15 minutos antes, sí. Y también podía haber empezado 15 minutos más tarde. Pero al final hemos llegado en el momento propicio a las 8 y 20 y tantos. Creo que he empezado el directo y bueno, es lo que hay. Muy buenas, birrador profesional. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo estamos, tío? Pedazo de lista la que has pasado por la comunidad de Discord, ¿eh? ¡Qué maravilla! Todavía tengo cosas que ver ahí. Nos estás tomando el pelo, ¿verdad? No. ¿Tienes miedo, bueno? Tengo dos dedos de frente. Con mi tamaño hay que tener cuidado con lo que te puede zampar de una vez. Si ves algo con unas garras del tamaño de Drax, avísame. Pero no teníamos ya un monstruo. ¿Para qué quieres rastrear esa cosa? Una de las putadas de este juego es que, claro, están hablando. Y si yo hablo, no sé si se solapan sus voces con la mía o algo así. A ver, a ver, ¿dos días seguidos de directo? No, no, Frankie, cuatro. El mundo está cerca del apocalipsis. Ahora mismo está a punto de colapsar. Cuatro directos seguidos. Lunes, Nino Kuni. Martes, Guardianes de la Galaxia. Miércoles, es decir, ayer, Nino Kuni. Hoy, Guardianes de la Galaxia. Mañana, evento. Que, como no haya jugadores suficientes, no sé si vamos a poder realizar mañana. Pero bueno, la idea es jugar al Riz y al Fall Guys. A ver, buenas, Cris. Os vais saludando. Ya ves, hoy hay muchos directos. A ver, horario de verano. ¡Eh, eso está genial! Eso está muy, pero que muy bien. Ese horario bueno de tener un poquito más de vida social. A ver... Falleció, creo. Eh... Sí. Eh... Llama F por la araña. Bueno, una araña menos, una araña más. No pasa nada, chicos, de verdad. Son unas hijas de puta que luego tienes unas picaduras por el cuerpo que no es ni medio normal. Bueno, vamos a darle caña. Tiene que entretenerse. Vas a acabar teniendo problemas, asesina. Estaban siguiendo el rastro de unas... Te toca, Gamora. Una vez tuve que proteger a un embajador del reino de pesadilla. Cambiaba de forma según con quien hablase. ¿Cómo? Adoptaba la forma de tus peores miedos combinados en una sola criatura. ¿Y cómo era el tuyo? Buen intento. Estaban siguiendo una criatura salvaje. Había como unas huellas de un cuadrúpedo o algo por el estilo. Soy aracnofóbico. Ya lo sé, tío. Ya lo sé. Joder, es que es una mierda esto de las fobias. Yo tengo fobia a las jeringuillas, por ejemplo, a un análisis de sangre. Me caigo al suelo. Pero, por ejemplo, veo las fobias de los demás y me parece divertido. Yo, por ejemplo, las arañas no tengo fobia. Y he tenido arañas vivas rodeándome por aquí, pisándome por la mano y tal. Y es como, vale, te has cansado ya, vuelve a tu vida. Pero tenerlas en casa no me mola, la verdad, no me mola. A ver, a las arañas no se las matan. Que comen bichitos y mosquitos. A mí las que sí que dejo por casa cuando se cuela alguna son las salamandras. Porque las salamandras comen insectos, comen arañas, comen moscas, comen lo que pillan y no hacen daño. Nunca me ha llegado una salamandra y me ha mordido un pie, por ejemplo. Pero una puta araña, no tengo problemas con ellas. Más allá de que me llenan a veces el techo de las arañas y tienes que limpiarlo y tal. Pero lo que llevo mal es que estás tranquilamente dormido en tu cama por la noche y... Araña que te va. Y te pica y te come y te sale ahí un sarpullido que no es ni medio normal. Y dices, joder, si hubiera sido un mosquito hubiera sido mucho más agradable. Putas arañas. Se viene el armagedón, Frank. Y esto es el final de la civilización tal y como la conocemos, ¿eh? Gente, apúntense al evento, por favor. Hagan caso a Víctor. Nos falta gente para jugar a Fall Guys y al RIS sobre todo. Yo pensaba que se iba, como muchos otros eventos que hemos hecho en el canal, que era anunciarlo y ese mismo día ya estaba todo petado de gente y ya no había hueco. Ya había gente que quería jugar y no se podía. ¿Qué ha pasado con este canal? ¿Estamos de capa caída? ¿Es el verano? ¿Qué es lo que ocurre? Faltan huecos. Faltan huecos para estar a tope, chicos. A ver si adivino, ¿un monstruo, monstruoso? Bien, bien, chico, listo. Es posible que no sepa que estamos aquí. No, la cuestión es ver a quien ataca primero. Casi seguro que pasa de nosotros. Creo que esa criatura nos va a comer la cara cuando lo veamos, que a saber qué es. Me imagino una especie de pantera o algo así, no sé por qué. Estamos en fase contemplativa ahora mismo de toda esta zona. ¿Perdona? ¿Nos ha caído otro rayo? ¿Otra prueba más de que no somos bienvenidos aquí? Si nos diésemos la vuelta siempre que fuese así, no iríamos a ningún sitio. Eso es verdad. Oye, cómo mola el último traje de Gamora, eh. Qué maravilla, cómo mola el cuero. ¿Y qué hacemos aquí? Y vamos el visor a ver qué ocurre. Este sitio es un condenado laberinto. Esos árboles parecen... Tiras enormes de caramelos salados. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Son dulces, deliciosos y se te derriten en la boca. Y son como árboles, parece ser. Y además también son salados. No, solo se llaman... Vale, ¿cómo cruzamos la selva si ahora mismo esta parte de aquí no podemos cruzarla? ¿Pedemos ayuda? Menos mal que con nuestro árbol estas plantas no serán un problema. Dicen que las plantas no son un problema. Vale. Pues ya me contarás cómo cruzamos esto. Tiene que haber otra forma de avanzar. No sé si llamando a los demás. A ver. Rax, ¿crees que esto es una señal de ley de infierno? Está claro que no nos quieren en este planeta. Tenemos un problema. ¿Cómo vamos a cruzar esto? A lo mejor Rocket nos echa una mano. Yo qué sé. Rocket, ¿puedes encargarte de esa ramaz? ¿Quieres que las haga, chicos? Yo creo que sí. Casi todo se puede solucionar con bombas. Dulces de colores, fogos artificiales y ese tipo de cosas. Suelen ser la solución a muchos problemas. ¿Nos abres paso por aquí, Gamora? Lo que haga falta para llegar a infierno. Se llama Lady Infierno. Sí, Gamora. Y si queremos tener una audiencia con ella, más nos vale mostrarle algo de respeto. Dice el que me llama el engendro asesino de Thanos. Una descripción precisa. Todos sabemos a qué engendro asesino se refiere. ¿Y qué pasa con su hermana Nebula? Peña, planeta de monstruos, oscuro, peligroso, ¿nos centramos? ¿Te dan miedo los monstruos, Peter Quill? Solo los más chungos. Solamente los más chungos nos dan mal rollo. A mí me dan mal rollo casi todos. Pero bueno, vais bien equipados para esta misión. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ahora sabes por qué las tengo fobia? Creo que tú también las tendrías. Yo, de momento, no fobia a las arañas ninguna. A no ser que sea una araña gigante. Que lo que me daría es ajo. Muy buenas, Noah. Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción. Me quito el sombrero que no llevo puesto. Muchísimas, muchísimas gracias, tía. Y bienvenidísima al tercer directo de Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo estás, tía? Bienvenida. Llegará el viernes y se querrán apuntar todos a la vez, verás. Eh, bueno, si fuera eso, a lo mejor. Pero yo creo que va a pasar eso. Yo creo que va a pasar. Espero, quiero creer que sea lo que ocurra. Desde entonces tengo una herida que nunca se me cierra en la pierna derecha. Hasta el día que me ponga... Que te pongan huevos en el cuerpo como a mí. Y por eso las tengo fobia. Es que son rollo alien, las cabronas. Nunca me han plantado huevos en mi cuerpo, la verdad. Ni las arañas, ni ninguna otra clase de criatura. Pero no desearía que me ocurriese. Si me hubiera ocurrido, a lo mejor me hubiera pasado como a ti. Y hubiera generado una fobia hacia las arañas. De momento he tenido suerte y, oye, estoy intacto. Ahora, enséñame... No sé, llévame al hospital a hacerme un análisis de sangre. A ver cuánto duro consciente. Cada uno tiene sus fobias. Son una mierda y es muy difícil lidiar con ellas. Una vez tienes implantada una fobia en el cerebro... No hay un botón que hagas... ¡Pum! Y lo reseté. Por desgracia, no existe. Aunque a lo mejor hay un botón que lo pulsas... Y se acaban todas las arañas del planeta. A lo mejor tu fobia se acaba así. Es más fácil esa opción. Con razón, Manowar. Hostia, es que es muy chungo, ¿eh? Buenas tardes, mis amores. Muy buenas, Noah. ¿Qué tal estamos? ¿Otra forma de avanzar? Sí, yo sé cuál es. Hermana gafe de mi corazón, Cris. Decía por ahí Noah. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, el dragón ya es morado! Joder, qué guapo. Como mola. Muchísimas gracias por el apoyo que dais. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No me cansaré de decirlo. ¡Qué carajo! ¡Cuatro meses! ¿Qué te parece? ¡Cuatro meses ya! ¡Nos hemos vuelto locos! ¡Hola, Noah! Engendro de... Pero... ¡Joder! Es broma. Ojo, esa Noah decía por ahí Manowar. Soy la pringada que se muere la última con el chasquido de Thanos, creyéndose que ya no quedaba nadie más por morir, tío. Ni te rayes. Muy buenas a todos, princesos e hijos del dragón. Muy buenas, Borja. ¿Cómo estamos, colega? ¿Qué tal va todo? ¿De qué bicho estás hablando? Pues que nada más empezar el directo, aquí en la pared, he visto una araña por ahí, he visto una cosa negra en la pared. Además tengo paredes blancas, entonces lo he visto rápido. ¡Coño! Una araña, de las que me pican por la noche y me salen sarpullidos enormes. Y le he hecho un truco Jedi, un truco Jedi, pero utilizando la fuerza. Le he hecho ¡pum! Contra la pared. Problema, que no me he cogido un papel. Entonces, claro, lo que tiene asesinar a pelo es que te deja restos muy asquerosos. Me he ido, me he lavado, he vuelto y he dicho, bueno, señores de Twitch, no me vanen. Era una araña mala y no se ha visto ningún tipo de violencia explícita, ni de sangre, ni de asesinato dentro del stream. Es decir, ha pasado en el stream, pero fuera de la cámara del stream. Es como si ahora mismo me sacudo... Ay, no, tío, cállate. Cállate. Bueno, claro, es que he visto así. Cualquier cosa que pase fuera del ángulo de la cámara debería ser válido, ¿no? Es decir, bueno, ahí deja de... Ya está, ya está, ya está. Que se me va la olla, que se me va la olla muy fuerte. Vamos por aquí abajo con Peter. A ver si llegamos al palacio de élite infierno. ¿Por qué? Aquí estamos secos. ¿No prefieres mojarte a estar perdido? No te creas. ¿Y si les pedimos indicaciones? Me parece a mí que ya las tenemos. ¿En serio? Oh, ¿en plan señales o algo así? No es que sea una flecha con la palabra fortaleza escrita, pero si hay estatuas, hay civilización. Y el único asentamiento que vi cuando estábamos arriba... Ir a la fortaleza de ley de infierno. Así que tenemos que estar cerca de la fortaleza, palacio o lo que sea. El tema es que vamos a venderla a Roque. Y luego, cuando nos den el dinero, vamos a rescatarlo. Me dio la impresión que era algo así la misión. Así que es una misión un poquito suicida. Todo depende de la mala hostia que se gaste Lady Infierno. Peor monstruo. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Que fijo que dice el roedor! ¡No le deis eso! ¡No iba a decir eso! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Pues ti! Estaba en las profundidades selváticas de un planeta Buiostis. Al final de un puente vi una pequeña y peluda aberración con forma de comadreja... ¡Sí, ni puertas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un puente! Parece que vamos a tener que abrirlo. ¡Un puente sin salida! ¡Qué alegría! Espera, eso de ahí es tecnología Chitauri. Pregunta a la Chitauri. No, no, sí que lo es. Un puente retracting. Se usaban en la prisión en la que me tenían. Una pena que los controles estén al otro lado de un cañón enorme. ¿Qué estás? Tenemos tiempo que perder en esta selva. Arrojaré a la criatura sobre el cañón para que pueda activar el puente. ¡Te voy a activar un agujero en plena jeta! ¿Qué hacemos? ¡Venga, sí, que lo lance! ¡Lo va a matar! ¡Eh, home round! Pero Rocket está enfadado con nosotros por haber dejado que Drash lo lance. ¡No entiendo ninguna de esas expresiones! ¡Qué original es cuando quiere! ¡Está cabreado! ¡Ahí os pudráis, poca culos madre! ¡Al menos no nos está disparando! Parece que se ha enfadado de verdad, ¿eh? No atreve, ¿no? ¡Dile a la bestia que lo haga! ¡Rack, que te enróllate, tío! ¡Va a callar, coronalga! Si arreglas el puente, te llevas un 5% más. ¡O diez o nada! ¡Vale, he hecho! ¡Lo quitaremos de la parte de Grud! ¿Total, no entiende el dinero? ¡Yo soy Grud! ¡Joder! ¡Vaya panorama, tío! Oye, una cosa. Antes de cruzar el puente, voy a ir para atrás porque creo que hay una zona que no hemos explorado. Y a lo mejor tenemos algo por ahí interesante. Las putas fobias creo que se queden forever and ever. Muy complicado, muy complicado luchar contra una fobia. ¿Que no estamos de paseo? Pues yo pensaba que sí. Vale, no, no hay nada... Ah, bueno, sí, 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 sí. Ay, se me está quedando sin batería el mando. Bueno, no pasa nada. Ahora lo conecto por cable. ¿No explota? Debería explotar. Ahora. Nos llevará a alguna zona extra, imagino. Déjame en paz. ¿Qué te pasa ahora? ¿Estás de guasa o qué? Que me acaban de lanzar al otro lado de un barranco. Por lo menos llegaste. No soy una herramienta de los constructores que lanzar a un agujero cuando hay que apañar algo. Fue una solución eficiente. Nuestro líder accedió. Sí, no me lo recuerdes. No le ha hecho nada de gracia a Rocket que hayamos dejado que le lance Drax por el barranco. Pero bueno, yo en su lugar me hubiera pasado lo mismo. Saludos, Borja. Primero de su nombre. Plagiador de saludos. Hostia, Borja, no te había visto. Muy buena. Saluda por ahí, Noah. A ver, a ver. Es que tengo el poder de hacerme invisible como Drax el destructor. Nadie puede verme en el chat. Bueno, yo ya hice esta parte y te va a molar hacerme. Lo estabas pasando, ¿verdad? ¿Por qué capítulo vas, tío? ¿Vas muy adelantado a mí? ¿O vamos por el estilo? Tengo ganas, ¿eh? La verdad que me está gustando bastante este Guardianes de la Galaxia. No me esperaba nada de él. Pero poco a poco la gente me fuisteis hablando bien de ello y me lo recomendasteis. Y lo vi por 20 euros y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Es el momento de hacerse con ello. En el del medio año de andar por aquí, si no me cuelo. Por ahí anda la cosa, ¿eh? Por ahí anda la cosa. Pero bueno, Cris. Cris, 10 vitazos. Y nos has sacado por ahí a Tifa y todo de paseo. Eso es de agradecer, tía. Muchísimas gracias. Qué grande. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. De verdad. Por el apoyo. Por el solo hecho de que estéis aquí también. Acompañando y, bueno, disfrutando del tema de los videojuegos juntos, tío. Que esto ya es algo a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Cris. De verdad. Por esos 10 vitazos. Claro que sí. A ver, a ver. ¿Qué os iba leyendo? Ojo puta, hacerme. Boca culos malolientes. Me apetecía verle más allá del barranco. A ver qué pasaba. Lo veía a una opción de que Drac está fuerte y le podía lanzar. Así que he dicho, ¿por qué no? El problema es que ahora se ha enfadado con nosotros, ¿eh? Ahora tenemos al mapache salvaje que está un pelín enfadado con nosotros. Rocket es el puto jefe. Joder. Yo creo que es mi favorito. Me gustan los cuatro, ¿eh? Pero, joder, es que Rocket es una pasada. El Rocket volador. Diez en mi honor por mañana. Felicidades a mí misma. Que es que vas a cumplir años en nada. Es cuestión de horas. Muchísimas gracias, Cris. Capítulo 9, creo. Guau, vas avanzado, ¿eh? Te pegaste un vicio importante, tío. Te estaba gustando. Me alegro. Me alegro mucho. Yo mañana por la mañana me toca currar. Y por la... Bueno, a ver cómo llego al evento de mañana a las 9. Espero llegar fresco. Pues vamos a ver si esta parte nos va a molar, Borja. Eso es porque se viene algo interesante. Imagino que veremos algo curioso en el palacio o la fortaleza de ley de infierno. Amar la misión pinta que tiene todos los elementos para fracasar. El coger a uno de tu equipo y venderlo y después rescatarlo y llevarte esa suma de dinero ya me parece un despropósito de idea. Ya empezamos con ideas un poquito peligrosas. Seguramente acabe mal. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva. Como siquiera penséis en volver a jugar. ¿Qué es eso? ¡Mirad arriba, gente! ¡Atención! ¡Esas cosas son... ¡Oh, oh! Problemas. Estos bichos son nuevos. Vale, le tengo, le tengo. Ya por fin aprendí a disparar y a fijar el objetivo como debe ser. La cinta con el círculo también viene guay. Estoy sin pedir ayuda a los demás, pero... Nos está yendo bien. Oye, hemos aprendido bastante mejor el manejo que en los anteriores directos, ¿eh? Parece que ya el cerebro va adaptándose a lo que es el manejo, los controles y demás. Esto es como montar en bici. Una vez aprendes algo ya es raro que se te olvide. Como mucho tienes que hacer una pequeña actualización. Lo tenemos, lo tenemos. Otro bicho muerto. Oye, ¿qué cojones son estos bichos? No es por nada, pero... Es que son muy raros. ¿Alguien sabe qué clase de Pokémon o Digimon es este? Están viniendo arriba, ¿eh? Vamos a pedir... ¡Hostia, que nos matan! ¡Que nos matan! Vamos a pedir ayuda porque nos queda poca vitalidad, ¿eh? Estaba yo muy confiado y nos la están empezando a liar. ¡Ah, he fallado! Encima he fallado. ¡Preparado! ¡Vale! Ayuda, por favor, Groot. Bueno, Groot no, pues Rocket. Me da igual, quien sea. Que nos echen una mano, por favor. Que nos queda muy poca vida. No quiero morir. Vamos a hacerlo. Vamos a morir. ¡Ey! ¡Vida! Recoge las piedras brillantes, majete. Eso te va a venir muy bien. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se hacía lo de la piña? Así. Esto es brutal. Esta parte es una maravilla. Cuando hacen piña, como si fuera el entrenador de un equipo de baloncesto o algo así. Esta batalla ya habría terminado si me dejaras golpear a mí, traidora. No es mi culpa que seas más lento que mi espada. Los dos sois lentos. 50 unidades a que Groot y yo nos los cepillamos sin vuestra ayuda. ¡No soy Groot! Esto está a punto de caramelo. No podemos tener miedo. No es una competición. Los guardianes ganamos unidos. Venga, va. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chicos! De decir que sois mejores que el resto, como en una competición de baile donde los perdedores se marchan con lo puesto. Pues a esos memos solo les importa vencernos. Así que si no bailamos juntos, nos cogerán por los cuerpos. ¿Quién está conmigo? ¡Morir, Viano! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos a bailar juntos! Un poquito de Groot por aquí. Un poquito de disparos de Star-Lord por allá. Yo lo único que sé es saltar. Eso es lo que mejor se me da. Oye, tío. Este bicho se está poniendo muy heavy. Vale, bien. Lo tenemos. ¡Yuh! ¡Ya basta de estas criaturas inferiores! ¡Quiero monstruos! ¡Ya soy tú! Sí, yo también estoy medio perdido. ¿Dónde diantres está? Mirad a vuestro alrededor. Tiene que haber algún camino. Sí. ¿Por qué vamos tan decididos por aquí? Estas estatuas no están aquí por arte de magia. ¡Gamora, saca la espadita, maja! Vale, Gamora. Eso es. ¿Qué es por aquí? 50 unidades ajeno. ¡Yo soy gurú! ¡Ni de coña estamos cerca! Aún nos falta como medio planeta por recorrer. ¡Oh, no! Lady Infierno podría cruzar esta selva de siete zancadas. ¡Claro que sí! ¿O si no habría sobrevolado las montañas? ¡Ah! ¿Qué ahora vuela? O sé, criaturas voladoras. ¿De dónde te sacas estas cosas? Yo he oído que dispara láseres por los ojos. ¡Eso es otra cosa! ¡Oh, eso no lo sabía! A mí me han dicho que hay nueve en total. Por eso se llama Seknarf 9. ¡Ah! ¡Eso es ridículo! Y todo lo demás, ¿no? Vale. Aprovechando que por la mañana no tenía que currar. Te pegaste la viciada padre por la noche entonces, Borja. Eso está bien. Cuando no madrugas al día siguiente hay que darse un buen vicio. Estoy de acuerdo. ¿Creéis que estas estatuas son de los monstruos de...? A ver, aprovecho para preguntar. ¿Qué ris tengo que descargar? No he tenido tiempo. Lo pongo esta noche en Discord, ¿vale? Lo pongo por ahí esta noche que no se me olvide. A ver, Rocket tiene más salidas que el fucking Metro. ¡Cerme, una duda! El 16 meten en el PS Plus Extra el Trials of Mana. ¿Qué opinión tienes de él? Pues lo tengo. Pero no jugué al original y el Trials of Mana le habré echado... Bueno, me pasé la demo, que eran como dos, tres horas. Era una demo larga. Y me gustó mucho, pero nunca lo jugué en su momento. Me pasa como a ti. Y el Trials of Mana jugué a la demo y me gustó mucho, ¿eh? Me moló mucho más la demo. Te permitía elegir varios personajes y las historias eran diferentes. Hasta que imagino que se juntan todos en un grupo. Pero muy bien, ¿eh? La dinámica y demás me convenció mucho. Sería un juego que me gustaría traer por aquí, de hecho. El plan es mal desde el momento uno. Es que tiene todos los elementos de salir mal antes de empezar siquiera. Venga, Cris, que mañana cumples 23 años. Sí, como yo. Como yo, a finales de agosto cumplo 22, chicos. Me conservo muy bien, tengo que reconocerlo. Pero en el fondo, acabo de salir del instituto hace 5 o 6 años. Los cojones. Más quisiera yo cumplir esos, Manuwar. 23 al revés, leches. A ver, porque son 32, sí, sí. No, no, son 32. Son 32 los que cumplen. A ver, Ayan Groot. Yo soy Groot. Todos los Yedis. A disfrutar de esos años. A ver, es una pasada de gracioso el juego. Es muy divertido. Muy divertido este Guardianes de la Galaxia. Me está gustando muchísimo, chicos. Es muy gracioso. El que tenga también las voces al castellano influye mucho. Porque no es lo mismo escucharles con la tonalidad y hablando en castellano, que es un idioma que comprendo a la perfección, que si les estuviera escuchando en inglés que pillo cosas sueltas. Pero está muy, 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 muy guapo este videojuego, chicos. Muy, muy divertido. Y si sigue así hasta el final, pues estaré muy contento con el resultado, la verdad. A mí me está gustando muchísimo. El problema que tiene es que cuando te lo acabas no quieres borrar porque mientras carga el mando de PS5 es bonito escuchar la música. Y la historia está mejor de lo que pensaba. Eso es lo que me ha dicho todo el mundo que me lo ha recomendado. Que la historia, cuidado, que está muy, pero que muy bien. Muchísimas gracias, pero bueno, 15 bitazos más. Pero, 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 ¿qué está pasando hoy aquí? Muchísimas gracias, Cris, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy están volando los bits. 15 bitazos. Anda, mira, sale un corazón verde. ¿Por qué? ¿Quién programó eso? A lo mejor fue Zubi. Yo no, no me suena haber sido yo. Yo creo que fue Zubi la que puso un corazóncito ahí, pues mola. Muchísimas gracias, Cris, de verdad. A ver, yo acabo de cumplir 24 y me siento viejo. Pues anda que no te queda burja. Anda que no te queda camino por recorrer. Ya te sentirás viejo más adelante. Dentro de unos años te volveré a hacer la misma pregunta. Y me dirás, ay, cuando tenía 24, tío. Joder, qué tiempos aquellos. Cuando decía que me sentía viejo, pero en realidad era un tío muy joven. A ver, anda, tengo más de esto a repartir. Tirando bits ahí al chat a la cara. Ahí, toma bitazos. En la lista, Cerme, dejé varios juegos pixelar. Y uno, todavía no lo he visto entera, pero la tengo, tengo que verla. Uno de ellos es como Final Fantasy clásico. Lo vi, porque vi uno que pusiste. Este para Cerme y los que os gusta el RPG os va a gustar mucho. Es un juego que todavía no ha salido o algo así, ¿no? No llegué a ver el tráiler, pero sí vi el comentario. Es que todavía tengo mucho, mucho pendiente con la lista. ¿Qué tiempos está dando regalos? A ver, Cerme no solo es eso, sino la adaptación a la jerga. Cuando Starlor dice que no se pongan farrucos. Y es una muy buena adaptación de localización. Al final han cogido muchos elementos del castellano, de jerga más improvisada, más moderna, y la han metido aquí. Está muy bien, ¿eh? Está muy, muy, muy guapo, tío. Muy guapo, muy chulo. ¿Ah, sí? Pues entonces se va a enfadar con nosotros, porque estamos reventando medio planeta. Si es defensora máxima de la selva, no va a estar muy contenta con nosotros. Un bombardero nova. No veía uno de esos desde la guerra. Recuerdo que hacía falta con una docena de naves para derribar. Una docena de naves. O una infiltrada. Me lo tomaré como un cumplido. ¿No hay rastro de la fortaleza? No. ¿Sabemos siquiera si vamos bien? Sí. ¿Qué? ¿Qué os retiene? Me suicido. Es que creo que... Era para ver si podía llegar al fondo de esta cuestión. Creo. Plan A y plan B. ¿Vale? ¿Alguien más está listo para seguir? Yo soy. Cruz dice que no. Nos irá bien, pero no miréis abajo. Ni de puñetera... ¿Qué es eso? ¡Venga, vamos! ¿No deberían ir en cabeza los líderes? No, si es peligroso. Porque tengo que cubriros las espaldas. Claro. Bueno, ahí va Gamora la primera. ¿Qué es? No pasa nada. Es seguro. ¿Seguro? ¿Tú crees? Ni se te ocurra darme un empujón, asesino. Hay formas mucho mejores de matar a alguien. Madre mía, es que se masca la tragedia, tío. A lo mejor fue Zubi. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Con calma. Como un indigno, dice por ahí Borja. Voy a mirar una hora y a beber chinchón. Y no te olvides de dar de comer a las palomas en el parque, tío. Eso siempre ayuda. A subir la moral a un tipo de 24 años. Ah, y la petanca. La petanca también viene bien. Y hacer sudokus para la memoria. Pero ese bicho, ¿de dónde viene? ¿Esta parte es un poquito peligrosa o es cosa mía? ¡Oh! He fallado. Me he muerto. Me he muerto. No he pulsado el cuadro cuando debía. No pasa nada. Cargan la partida. El más viejo soy yo aquí, ¿no? En el chat ahora mismo sí. En la comunidad de Discord y en el canal, ¿no? Pero sí. Sí, ahora mismo eres el más adulto del canal. No siquiera me acordaba de que tenía bits. Imagínate. ¿Se puede hacer otra lista de juegos modernos y comerciales? Se reía por en mano. Está muy guapa, tío, la lista. Tú la has mirado. Yo, a ver, no la he visto entera. Pero los títulos que he ido viendo... Hay cositas muy interesantes y de juegos desconocidos, además, ¿eh? Que no son muy comerciales. Porque para un juego comercial todo el mundo lo conoce. Pero esas pequeñas joyas que están tapadas en el catálogo que nadie conoce y que te las puedan descubrir. Joder, es una maravilla, tío. 116 juegos que ha puesto Víctor. Se dice pronto. Yo me voy a ver al Ramón García en Castilla-La Mancha. Hostia, eso es de sexagenaria total. ¡Oh! ¿En serio? Pues me vuelvo a morir. Un poco, vale. Pues cojonudo, vamos a morir un rato. Pero con la capa, por favor. Hombre, con la capa siempre gana. El Sugar Daddy español. Es cierto que desde los 30 la vida como que es distinta. Yo desde los 23. Desde que me independicé, todo ha ido cuesta abajo. Y sin frenos. Recomendación desde aquí. Vivid de vuestros padres hasta que tengáis que vivir de vuestro propio esfuerzo. Consejo de mierda. Pero es el único que tengo ahora mismo. Disculpad. Se cae el camino en 3, 2, 1. Es que lo has visto venir, ¿eh? Sí, ha sido muerte. Ha sido muerte horrorosa. Y además indigna. Y lamentable. Además ha sido lamentable. Joder. Y encima hemos muerto dos veces. El abuelo cervecero Manowar. Ay, ese bicho. Bueno, pues es majete. ¿En serio? A mí no me ha dado la impresión de que fuera muy amigable, la verdad. Esta vez lo haremos bien. Yo creo que sí. Venga, va. Concéntrate. Ahora sí. No era tan difícil, ¿vale? Solo que me ha pillado... Pues eso. Hablando de palomas y parques. Y a la primera. No te acostumbres. Peter Quill. No estamos solos aquí. ¿Otro cubo de Rubik, en serio? Vale, listo. Esta es la bestia que hemos visto en la selva, ¿verdad? Era un cuadrúpedo, habían dicho. Así que yo creo que... ¡Ponlo! Le ha congelado. Le ha congelado. Eh, peña, ¿alguno sabe qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, Drax, ha sobrevivido. Marcadores de salud. Algunos enemigos tienen varias barras de salud, como indican los marcadores sobre el medidor. Cuando acabes con una barra, su marcador desaparece y se muestra la siguiente. Vale, cuando no quede ningún marcador, aparecerá la última barra de salud del enemigo. Lógica aplastante. Así que vamos a por ello. Pedazo de bicho. Este bicho nos va a pegar la paliza del siglo, ¿eh? Vale, vale, le tenemos. Oye, le hemos pegado una buena. Eh, eh, bien, bien. Aunque nos han congelado a Groot. Pero bueno, ¡hostias! En la cara, ¿no? Que me he ganado la vida con ella. Nada mal. Lo que pasa es que después de esta barra no sé si le quedará otra. Pobrecito Groot. Le ha dejado congelado el colega. ¿Es su última barra de vida? Hostia, nos ha congelado, tío. Está muy chetado este enemigo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con él. Le queda otra barra más, efectivamente. Vale. Es que como se acerque, te da como un latigazo con la cola. Para iniciar. Pulsa Triángulo para iniciar un ataque de aviso de acción. ¿Qué? Hostias. Vaya con el bonsai mutante. Si el medidor de racha está activo, pueden aparecer un aviso de acción durante el combate. Ok. Pulsa el botón de... Para activar un ataque especial de un guardián. Un aviso de acción ejecutado correctamente y no utilizará al enemigo. Es un cuta en event o algo así. Miniatura. Bueno, oye, nos ha dado mal. ¿Estás seguro que es bonito? Manowar tiene cuatro ojos metidos en la boca. Es capaz de masticarte y verte al mismo tiempo que lo hace. Perturbado. Pues esto hay que romperlo para empezar. Y por ahí podremos trepar. Demogorgon. ¡Hostias! ¡Es que es el Demogorgon, Cris! ¡Es igual! ¡Qué heavy! ¡Es igual que el Demogorgon! Fíjate que lo había visto y digo, me suena, pero no lo había yo entrelazado. Es el Demogorgon de la galaxia. Pero bueno, pero que copia han hecho. Es que es muy parecido, ¿eh? Solo que aquí te pega un coletazo y te convierte en un cubito de hielo. Pero es que, hostias, son iguales. Correcto, cuesta emocionarse por cosas. Si te emocionas es por algo fuerte. Sí. Es más me de la vida. ¿Viste la opinión de Ramón García sobre Rosalía? No, ni idea. ¿Qué ha dicho sobre ella? Yo es que es una cantante que yo personalmente no entiendo lo que dice. Aparte de que sus canciones no me gustan, pero... Es como si hubiera tenido una regresión y se hubiera olvidado de vocalizar mientras canta. O a lo mejor es solo cosa mía. Pero me da esa impresión, la verdad. No entiendo muy bien qué dice. Incluso, activando los subtítulos, cuando escuchas la canción tienes dudas de... Pero realmente está diciendo esto que estoy leyendo. What the fuck? Y no, no... Bueno, tampoco escucho yo su música, la verdad. ¿Para qué voy a mentiros? Se le ve un bicho simpático. Yo lo llamo Mordisquito. Sí, como el de Futurama. El duendecillo ese que tiene Leila. El pequeñajo de color negro que... Era una cosa más salvaje. Ese sí que era un arma nuclear en toda regla. F por Muñoncito. Mordisquitos. ¿Ha dicho el nuevo disco es una mierda? ¿Y qué opináis de eso, chicos? Yo es que no he escuchado el disco entero. Ni siquiera el primero que sacó. Tampoco lo he escuchado entero. Pero, hombre... Es una mierda. Será una mierda para ti, ¿no? Y quiero decir... Que a ti no te gusta. Pero... No te gusta, ya está. Bueno, ¿qué cojones? Pues ya ha dicho que el nuevo disco es una mierda. Pues ole sus huevos. Y ya está. Ahora le van a poner a caer de un burro en Twitter. Pues nada. En Nochevieja todo el mundo se olvidará. Se pondrá su capa de costumbre. Se pondrá a dar las uvas. Y todo el mundo la aplaudirá. Y se habrán olvidado de este pequeño incidente. Y con el nuevo CD de mierda que ha sacado... Rosalía. Joder, no me acordaba ni de su nombre. Vamos a activar el... Yo sí que le sacaría provecho a un visor así de guapo. Mentirías más de lo que hablarías. Estoy de acuerdo. Yo también prefiero la identitud de Peter Quill a las mentiras del... Gamora, ¿hasta dónde puedes escalar esta cosa? Vamos a verlo. ¿Disfrutas de este momento, asesina? ¿Qué momento? Visitar la tumba de tus enemigos. Los del cuerpo Nova no eran mis enemigos, Drax. Eran los de mi padre. ¿Y ahora qué? Seguro que queremos volver a subir. Me estaba acostumbrando a no estar empapado. Tal vez la tormenta ha amainado. Al paso que vamos... Vale. Y llegamos arriba. Genial. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para qué hemos subido aquí? No lo tengo muy claro. No hay nada con lo que... ¡Ah! Ahí arriba hay algo que se puede escanear. Un par de disparos deberían derribarlo. El reactor ese está bastante colgandero. Y lleno de porquería. Vale, pues vamos a tirarlo abajo. ¡Cuidado que va! Esa preciosidad es nuestro billete de salida, supongo. No es ni una preciosidad ni un billete. Es un reactor. Un momento. Quiero mirar qué hay aquí antes de continuar. Ah. Parece que por aquí hay uno de esos bancos de trabajo retro. Ok. No me sorprende. Alguien estaría tratando de arreglar el antiguo bombardero. Con esto podemos hacer equipación nueva. A Rocket, vamos a ver si esto aún funciona. Sí, vale. Pero espero que no nos ataque ningún monstruo. A Rosaría cuando canta parece que le ha dado un ictus. Yo es que me pasa como a ti, Víctor. No he escuchado ningún disco. Si he escuchado canciones sueltas y es como... No es mi rollo. Yo soy de rock, de heavy, de metal, de rock alternativo, algo de pop y muy poquito de rap. Pero yo lo de Rosalía, no. Reggaetón, tampoco. Hay una serie de... De música, de géneros musicales que no me entran. Es que los escucho y ya tengo sarpullidos durante todo el día. Entonces, no. Tengo el tímpano muy sensible. Es un tímpano muy selectivo. Y que puede escuchar... Bueno, puedo escuchar jazz también. No suelo escucharlo. Pero Soul también me gusta. Aunque tampoco lo suelo escuchar. Pero me meto en mis cuatro géneros. Y de ahí es difícil sacarme. Tengo que admitirlo. No me gusta Rosalía, dice Frankie. Creo que está un poco inflada de hype por las discográficas. Es probable. Por ejemplo, Aitana. Que es una... Que salió de Operación Triunfo. Que lo está petando muy fuerte. En España creo que será de las que más factura a nivel nacional. Pero aunque no es una cantante que yo escucho ni de coña. Pero sí que creo que tiene una buena voz. Por ejemplo, las poquitas canciones que he escuchado de ella. Digo, oye, chapo. Pero me pasa un poco lo mismo. Pienso que está muy inflada por las discográficas. O por la publicidad que la han hecho subir muy alto. Independientemente de que tiene... Tiene talento esta chica. Pero creo que ha llegado muchísimo más lejos que el talento que tiene. Y aún así tiene buena voz. Solo que no es mi rollo. Pero tiene buena voz, por ejemplo. Rosalía ni siquiera me parece que tiene buena voz. Realmente no sé el motivo real por el cual Rosalía ha llegado tan lejos. Porque no sé si es por las letras. No sé por qué. La verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero me da curiosidad, la verdad. El saber qué es lo que ha originado ese pelotazo. Ese boom. A lo mejor es lo que tú dices. Las discográficas y algo más. Bueno, y luego el apoyo precedido por la gente. Una vez han liberado los álbums al mercado. O en plataformas como Spotify. Pero siempre sale algún fragmento de sus temas. No me va mucho, la verdad. Nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Mira, a Cris también. Ni la he escuchado y ni me gusta. Estamos un poco más o menos en el mismo rollo musical, yo creo. Pero es algo que no es para tanto. Me da pereza. Mucha. Bueno, las nuevas generaciones escuchan mucha música de ese rollo. Entonces también me imagino que es lo que impulsa también las ventas. Se mueven por otros géneros. El puto reggaetón cada vez domina más las listas de ventas. No lo entiendo, pero es así. Es una lástima. De hecho, grupos de rock. ¿Quiénes quedan? ¿Foot Fighters? ¿ACDC? ¿Se podría decir que queda? Bueno, ACDC ya no saca CDs como tal. ¿The Rolling Stones? Bueno, los Rolling tampoco sacan CDs como tal. Ya viven de lo de antes. U2, que es una banda de pop con algo con toque de rock. A mí me gustan mucho U2. Pero U2, como tal, viven de las rentas también. Ya no sacan álbumes ni están tan en platós como de costumbre. Green Day. Bueno, sí, Green Day podría ser uno de los pocos grupos que quedan también. Que empezaron siendo punk y luego tuvieron una reconversión al rock. Pero, ¿realmente te pones a hacer recuento de los grupos realmente que quedan en activo de rock? Pero si es que no quedan. No quedan. ¿Y quiénes están sucediendo a los grupos que van desapareciendo o disminuyendo sus álbumes de lanzamiento? Nadie. Nadie. Hay un pequeño reducto ahí con el post-grunge. Que vino después de Nirvana y Pearl Jam. Pero, 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 pero... ¡Hostia! ¿Dónde hay ese relevo generacional en la música? Pues porque a día de hoy es que es muy jodido tener un grupo de rock. Es más fácil hacer reggaetón y ponerte autotune en esa mierda de voz que tienes. Y que nadie va a notar nunca porque como el autotune lo tapa todo. Pero, ¿tú entiendes que salgo de la altura? Esa es buena. Ya entiendes más que yo. Yo entiendo, yo soy un bizcochito. Yo prefiero al Melendi clásico que a esa señora, pero a gustos condones. Fíjate que a mí Melendi es un tío que personalmente no me gusta mucho, aunque tiene cuatro o cinco canciones que sí me molan. Pero es un tío que me mola el rollo que lleva. Es un tío que se ríe de sí mismo por las limitaciones vocales que tiene. Y el tío lo dice abiertamente. Y vive de la música. Con lo cual es un tío valiente y que ha llegado muy lejos. Y tiene letras guays. Mira que yo, Melendi nunca coge un cedentero suyo. Pero hay canciones sueltas por ahí que a mí me gustan. ¿Habrá como cinco o seis? ¿Seis canciones de Melendi que me gusten? Probablemente, ¿eh? No mientas, Cerme, si tú eres de los pitufos maquineros. ¿Te imaginas? Ahora te saco un ced de los pitufos que tengo ahí detrás y ya está. No me gusta Rosalía porque luego Rosa fuma. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Chiste de mierda! ¡No! ¡No! ¿Por qué me haces esto? ¡Oh, Manowar! ¡Chiste de mierda! Ya contaron otro chiste de mierda. Es que los primeros temas de Rosalía era música alternativa. Más su personaje tan exuberante. Llamó la atención. La puesta en escena, sí es probable. Pues sí llama la atención, ¿eh? Eso sí que estoy de acuerdo. Ya cuando ganó algo de fama, pues se hizo... Se puso a hacer reggaetón y hasta ahora, ¿no? Grupos de rock quedan muchos. Lo que pasa es que no los conoces. Dime unos cuantos, Manowar, por curiosidad, ¿eh? Por si me descubres a alguien. A ver, yo conozco... Mira, de rock alternativo os mencionaré varios, ¿vale? Tenéis Seater. S-E-E-T-H-E-R. Tenéis Santa Sonia. Three Days Grace. Breaking Benjamin. Doze Stones. Hallstorm, que es una tía que tiene una voz brutal. Flyleaf. Yo qué sé. Podría estar así un buen ratito. Hay muchos grupos, pero no son del rock añejo. Son más o rock sureño o rock alternativo de lo que es vestigios del rock que predominó con los Rolling, con, yo qué sé, con Ousen, Colorescen, Oasis con el Brief Pop incluso, o Blur, incluso si me apuras. ¿Qué hay a día de hoy de ese rollo? Hay muy poquito de los antiguos emblemas del género musical del rock. Nadie sabe cómo ha llegado hasta donde ha llegado la Rosalía, misterio digno de Cuarto Milenio. Hoy en Cuarto Milenio desentrañaremos un enigma, una problemática referente a la altura. A la altura de Rosalía y de lo alto que ha llegado en la industria musical. Un misterio digno de ser resuelto por Sherlock Holmes. Rock sinfónico queda algo, pero está más al margen, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, de rock sinfónico es verdad que ahí todavía queda un pequeño reducto. Yo no juzgo ni subo a una peana a dar lecciones musicales. Pero, y ahí está el pero, con lo cual todo lo de antes no cuenta. Resumimos, he llegado a escuchar que Rosalía es, y cito, una poetisa capaz de transgredir la música y llevarla a rincones nunca antes vistos. Insisto, no juzgo, recibo lo que oigo y vale. Seguramente a mí me molarán canciones de mierda que no serán nada del otro mundo. Y que soy un cualquiera. Y en cualquier caso, celebro que guste Rosalía y otros artistas que no me van. Pero no sobredimensionéis canciones que son para bailar y nada más, joder. Pues no podría estar más de acuerdo contigo. War Cry, sí señor, tío. Ay, yo dejé de escucharlos en el álbum del quinto elemento. El quinto elemento creo que era, ¿no? El quinto elemento, el cuarto elemento, cuatro elementos, algo así. Te hablo del 2008, 2010, que sacaron ese CD y ya no he vuelto a escuchar mucho de ellos. Pero era un buen álbum, ¿eh? Es verdad que War Cry... Pero claro... Bueno, sí, sí, sí. War Cry, la hará gemolada. Actualmente, pues grupos que empezaron el... Axe Askin Alexandria. Lo conocí por ti, Borja. Y me flipan, ¿eh? De hecho, tengo toda su discografía. Ballet for Valentine. Me gustan algunas canciones. Pero un CD entero suyo no sé por qué no me termina de enganchar. Archen y me molan un huevo. Esquilet, hostia. Esquilet es de los más clásicos. Llevan ya mucho tiempo. Ay, mira, Nickelback. Se me acaba de venir a la cabeza. Nickelback. Llevan desde el 98. Cuando van al concierto de festival hoy hay que verles. Pero grupos clásicos ninguno. A ver, vale. Lo dejo desde aquí. Ay, pues Askin for Alexandria, tío. Pasó una canción, Borja, en Discord. Y desde entonces me he enganchado. Me molan mucho, tío. No diría que son grandes referentes del género. Porque llevan poco tiempo. Pero sí que diría que hacen buenas canciones. O sea, a mí me gustan bastante, la verdad. Imán para consumibles. Pero claro, no es un emblema del género. Ese es el tema que... No tienen tantos años detrás a sus espaldas. Como para decir, es un referente del género. Es un... Es un top 10. Un top 5. De... De... De venta de entradas en un estadio, por ejemplo. ¿Vale? A mí Askin for Alexandria me molan. ¿Por dónde íbamos? Esperándoos para poder escalar este artilugio. Ah. Ya. Tribune Volbeat. Hostia, esos no los conozco, tío. Mira, Borja sí los conoce. Oye, pues a ver si pasáis algo por el Discord. Si no, buscaré yo algo de ellos. A ver si me acuerdo que... Es un grupo que no conozco, ¿eh? Y ahora me ha llamado la curiosidad. Porque estamos hablando de grupos muy buenos. Y... Seguramente este será del mismo rollo. Así que... Ah, mira, Fuel. ¿Alguien conoce Fuel? El grupo, la banda norteamericana. El cantante es Breth Scalions. Aunque ahora ya no está en el grupo. Pero dejaron canciones cojonudas. Pero cojonudas. Melendi, mi madre, ve la voz. Y me cayó bien una vez que dijo a uno. Vas a llegar lejos. Yo llegué y no canto una mierda. ¿En serio le dijo eso? Es que, ¿ves ese rollo? Es como los Estopa. A mí los Estopa me gusta lo mismo. Te diré cuatro o cinco o seis canciones. No me gusta un CD entero suyo. Pero veo una entrevista de los Estopa o de Melendi. Y me flipan como persona. Creo que son grandes comunicadores. Y que... Como son gente de barrio. Y me vinculo muy rápido a lo que dicen. Además, los de Estopa les gustan mucho los videojuegos. Son gente muy de barrio. Muy llanos. Muy... Pues eso, muy humildes. Y me mola mucho como persona. Más que como artista. Que como artista me gustan cositas sueltas, ¿eh? Pero me flipa verles, la verdad. Mira, es que ese rollo de humor, ¿qué demuestra? Que es capaz de reírse de sus carencias como músico. Joder, pues grande Melendi, tío. Grande. Es muy inteligente reírse de las propias carencias de uno mismo. Es rollo Tyrion Lannister. Yo ahora estoy que flipo. Hostia, ¿qué es eso? No conozco ninguno de los dos, Chris. Grupos alemanes. Hostia, D'Artagnan. Eso es por los tres mosqueteros. O solo se parece. El otro tiene nombre de salchicha. Frankfurt. Hostia, pues los buscaré, ¿eh, Chris? Por curiosidad. Papa Roach. Qué grandes, joder. Qué grandes. Te recomiendo que busques en Spotify Attack of the Titans versus Epica. Es una reversión... Una revisión de rock sinfónico de la banda sonora de ataque de titanes. Maravilla, hostia. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Bueno, vamos a seguir. Ahora sigo leyendo, ¿vale? Que llevamos hablando de música un buen rato. Tal vez este fuese un escenario del avance contra los Chitauri. O era una fortaleza de los bichos y se dedicaban a derribar estas naves del cielo. ¿Dónde lo ponemos? ¿Por aquí? Puedes cargar con ese trasto sin problema, ¿no? Así es. Al igual que los de la poderosa de infierno, mis músculos son excepcionales. Muy bien, Drax. Justo... Vale, Drax. Coloca el bloque ese enorme en esa zona que nos permitirá trepar. Pues ahora vamos a utilizar la máscara mágica como tú la llamas, Drax. Cableado del sistema de ala. Y ahora, ¿qué hacemos? Le pego un tiro. No tengo muy claro qué tengo que hacer. ¿Pedir ayuda a alguno de nuestros compañeros, quizá? O pegarle cuatro disparos a ver si se cae. No. Aquí hay gato encerrado. No tengo muy claro qué hay que hacer, pero bueno, lo descubriremos. Ah, ¿y el cable ese del ala? Demasiado grueso para disparar. Ajá. Muy grueso para disparar. Me sorprende que no lo hayan saqueado todo por partes. Este planeta no es lugar para... Quizá Groot pueda bajarlo. Groot, ¿crees que podrías hacer caer el ala de alguna forma? Groot no tiene tanta fuerza. Dice que hace falta algo afilado. Algo afilado, Gamora. ¿No colapsará el ala para que podamos salir de este irritante pozo? Por lo visto, esperamos a que la madre naturaleza la destruya. ¿Veis? Al final, nuestros planes siempre dependen de un hilo. ¿Por qué el ala está sujeta por un cato? Algo afilado que lo corte. La espada de Gamora. Pero la hemos llamado y parece que no ha venido. Ahora. Vale, vale, bien. Esto era. Genial. Ok. Ok. Vamos a trepar por aquí. Una cosa está clara. Nunca lo hubiésemos logrado sin la ayuda del asesino. Drax acaba de alabar a Gamora. ¿Sí? Reconozco el mérito cuando lo ve. Sí que te ha costado. Todos sabemos que Gamora es súper molona y súper valiosa. Ahí está. La fortaleza de Lady Infierno. Se ha hecho más grande, eso seguro. No se ha hecho más grande, es que ya nos acercamos. Gracias, Drax. Vale, estamos cerca de la fortaleza, chicos. Sí, hacen una versión brutal, decía por ahí Frankie. Un grupo que si mal no recuerdo solo sacaron un álbum, pero me gustan mucho. Se llama The Colling. Hombre, sí. The Colling son muy buenos, tío. Muy buenos, muy buenos. Nickelback es un grupo que marcó mi adolescencia. A mí también. Con la de Hero de la peli de Spiderman del año 2001 de Tobey Maguire. Los conocí y luego ya empecé con How You Remind Me y con un montón de canciones que molan. A mí Nickelback lo mismo. Es otro de esos grupos que me molan y que tengo toda la discografía. A ver, a ver, a ver, a ver. Un grupo que si mal... Ah, vale, esto lo había leído. A ver, Borja nos decía. A mí igual me molan temas actuales, pero son para fiesta y ya. Pero solo es eso. Sí, bueno, oye, te molan, pero dentro de ese ámbito. Intentar poner a Bad Bunny a la altura de Queen. Venga, no me jodas. Es que ni de coña. Es que ni de coña. Freddie Mercury me... Que no, tío, que no. Que no, que no. Es que no tienen nada que ver. Michael Jackson, igual. Es que son grandes. Son grandiosos referentes dentro de la música. Yo qué sé. Es que hay nombres que son mitiquísimos. Que han aportado tanto a la industria musical. Y nos viene ahora el Bad Bunny este que... Es que, por lo que tú dices, es para fiesta, ya está. Pues para ir a una discoteca, para... En tu coche, en tu habitación te vas a poner eso. Bueno, pues hay gente que lo hace, sí. La verdad es que sí. Bueno, si es que cada uno tiene sus gustos. Pero no tiene nada que ver. Es que no, es que no. Es que no, tío. Es que es un solo pelo del brazo de Freddie Mercury. Tiene más talento que todo lo que tiene Bad Bunny que ofrecer a la industria. No me jodas, tío. Que no, que no, que no. Que no. Que ni de coña. Con el tema este nuevo de Quevedo, con... Ese no sé ni qué es. Música para fiesta y ya. Su letra es muy simple. Porque no es lo importante, claro. Al final es el ritmo, que es... Pues eso, bailable, fiestero y poco más. Tú estás que lo flipas con la época de The Brie Manowar. ¿Por qué perreamos toda la noche y no dormimos a las 10? Pues bueno, profundo no es. Pero con una buena base. Está bien para cantarla de fiesta. Voy a cenar, ahora vengo. Ok, Manowar, que aproveche, tío. Ay, esa estiración, por favor. Dios, qué bien sienta, coño. Joder, es que a veces se me olvida, eh. La verdad es que esos comandos están puestos de la leche. Qué maravilla, tío. A ver, hidratación. No puedo beber. No tengo agua. No he traído agua hoy. Hoy no puedo. Hoy vengo a pelo. Gracias, Noah. A ver, Drax el Vasco. Piensa en un personaje que sea capaz de cortar cables. Sí, no, estaba claro. Era Gamora, como decía Víctor. Pero no, no quedaba otra. A veces se lucha por un lugar y otras se lucha encima de ese lugar. Segnar tiene importancia mítica. Es el hogar de una reina. Estamos bastante cerca. Pero aún así me parece que todavía nos quedan zonas de relámpagos que atravesan. ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto? Vaya. ¡Oh, oh! ¡Joder! Un poquito. ¡Agárrate! La espada no servirá. Busca una cuerda. Sí, rápido. ¿Y dónde encuentro una cuerda? Yo qué sé. Me ahogo en gelatina. Will, haz algo. Mierda, mierda, mierda. Will. Will. Will, por favor. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ocurre, tío? ¡Mierda! ¿He llegado tarde? Sí. ¡Joder! Es que nunca nos habían puesto eso de tener que unir dos. Joder, tío. Era una chorrada, pero me he dado cuenta tarde. Hemos perdido a Rocket, chicos. A ver ahora quién vendemos. Menos mal que van a cargar la partida. Busca... ¡Ah, Dragosted Intei! ¡Hombre! ¡No me jodas! El Dragosted Intei. ¿En serio? Los tíos estos raros. Warriors of the World y Ding. Tremendos temazos. Hostia, pues lo buscaré. ¿Pero son los de Dragosted Intei? Esos eran unos mierdas. ¿O es una canción de esta gente? Lo pegaron muy fuerte en el 2000 con la mierda de la canción esa. No son los mismos, ¿no? No creo que sean los mismos. Tremendos temazos. Decía por ahí, ¿no? De D'Artagnan buscaré. Se la vi. Última noche. Flor y fama. Eh, por mencionar algunas. Joder, pues las miraré, ¿eh, Cris? Las buscaré. Las buscaré. Son grupos de estos alemanes que yo me conozco, la verdad. No podemos pasar la escena, ¿no? No, no. Hay que volver a verla. Es que nunca nos habían puesto lo de las dos crucetas. ¿Qué narices es tan profundo? ¿Estáis atascados? ¿Qué crees? Hijo de su mag. ¡Agárrate! La espada no servirá. Busca una cuerda. Sí, rápido. ¿Y dónde encuentro una cuerda? Yo qué sé. Me ahogo en gelatina. Will, haz algo. ¿Pongo qué? ¡Mierda, mierda! Will. Will. Will, por favor. Ahora. Bien, 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 bien. ¿Se va a venir un jefazo? Me lo parece a mí. ¿Qué es lo que ha pasado? Ni idea. Mis blasters se... Solo habían hecho eso una vez cuando era pequeño. No lo hago a propósito. Tecnología es parto y... Cuando crees haberlo visto todo, se saca de la manga trucos así. Venga, pa. Podrías... Dejarlas tranquilas. Güey, solo quiero ver cómo funcionan. Si no, bien podría ser magia. O brujería. Chicos. O enlaces neuronales cifrados con ADN y nanoaleaciones cambiantes. O brujería. O brujería. Trofeo granado. Trofeo ganado, un frío que pela. Bueno, es evidente que eso no lo ha hecho la pistola como tal. Quienes conozcan al personaje de Star-Lord, bueno, ya os hacéis una idea de qué es lo que ha podido ocurrir. Ahora puedes equipar los disparos elementales en el blaster. Eh... Podemos... Ah. Ah, que no es... Pero vamos a ver, si es una cosa que solo hizo una vez y que no controla a propósito, ¿por qué el juego ahora permite que lo utilice ahora de aquí en adelante cuando le dé la gana? ¿Rompemos otra vez la dinámica narrativa respecto a las mecánicas jugables o es cosa mía? Ahora puedes disparar, disparos elementales en el blaster. Vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía. A ver, que está guay tenerlo en combate, pero tienes que darle una explicación un poquito más realista, ¿no? Un poco más entendible dentro de la historia. Oye, qué pasada poder congelar a los enemigos, chaval. Qué guapo. Estos enemigos antes nos costaban la vida. Y ahora con ayuda de estos disparos elementales la cosa ha cambiado bastante. A mejor, de hecho. ¡Miren! ¡Uf! Nos está saliendo medianamente bien la jugada. Nos hemos cargado un montón de golpes. Por combinar Groot con... Con el mapache mutante. Con roques. Oye, ni tan mal, ¿eh? Esta nueva habilidad nos va a venir que ni pintado en el combate. Está hecho. Se acabó. ¡Yuhu! Estamos cerca, pero vamos a tener que subir ahí arriba. Podríamos escalar y bajar por el otro lado. ¡Premio! ¡Que alguien le dé una estrellita dorada! Busquemos por dónde podemos escalarlo. Vale. Las estrellas están compuestas de hidrógeno, no oro. Eso sería un planetoide. Brujería, sin duda. Qué gracioso, Drax. O a lo mejor combinación de ADN con no sé qué. Rocket ahí pensando diferentes opciones. O brujería. Si podremos sacar algo de este lado del bombardero. Cuando lo veas lo entenderé a hacerme. Vale. Creo que va a ser una parodia o algo así, ¿no? Riéndose de los de Drago Steading Tei o como se llamaran. Me da la impresión por tus risas que algo de eso tiene que llevar. ¿En serio se puede poner en la nave de los guardianes la música de Twisted Sister? ¿En serio? Hostia, no lo he visto, no lo he visto. Tenemos que verlo cuando volvamos a subir a la nave. ¿Por qué es mal el ferme? No le pidas cosas complejas. Tú déjate llevar. No, no, yo me dejo llevar. Si me está gustando mucho el juego. Lo que pasa es que cuando veo alguna cosita así digo... ¿Por qué? Pero vamos, es un juegazo. A mí me está encantando, tío. Yo me dejo llevar. Es que tiene muchas más cosas positivas que negativas este juego. Cosas negativas le puedo sacar poquitas, la verdad. Es muy divertido, muy disfrutable. Es que más le puedes pedir al juego, tío. Se ve bien. La lucha es divertida. Hay habilidades diferentes. Cada planeta, por lo que veo, es diferente. La historia no es nada del otro mundo, pero mola. Está bien hecha. Tiene sus cositas, pero... Está acojonudo. Vamos a mirar aquí. Ah, vale. Toca subir a los restos. Apenas tiene potencia. Quizá podamos sacar los cañones a pulso. Nos servirían de escalera. No me parece mala idea. Brut, ¿tú puedes sacar ese cañón? Yo soy Brut. ¿Quieres que se quede sin brazos, Quill? Drax, tira tú de eso. Muy bien. Vale, Drax, te toca. Qué tío más salvaje. ¿Cómo lo haces? Es brujería, quizá. No, de lo que esperaba. Vamos a subir para arriba. ¡Ey! Vale, habría que congelarlo cuando él haya terminado. Vale, vale, ya lo pillo. A sujetarlo, pues congelándolo. Con el nuevo poder recién adquirido. ¿No? ¿Por qué no te doblegas? Porque está enganchado a una movida elástica. ¿Estás seguro de que ese es el término? Sí. No, desde fuera de la nave no puedo hacer nada. Es cosa de Quill. He volvido, pues re-welcome, Manowar. Además, los disparos elementales sirven para cansar a ciertos enemigos pesados. La verdad que está dentro de la lucha, está de lujo, ¿eh? Hay que meterles mejoras a los personajes. Si es verdad, llevamos un tiempo que no hacemos nada. A ver qué tenemos por aquí. Mira, a quemar ropa. Podemos activarlo. Y también podemos activar Ojo del Huracán. Star-Lord asciende en espiral y lanza varias granadas a enemigos. ¡Uh! ¡Qué guapo! Vamos a desbloquear esta, me gusta. Ojo del Huracán. Me mola. Me mola tu rollo. O te vienes con nosotros. Puntos de habilidad de los demás. Están, claro, como no les hemos manejado a ellos. Tienen muy poquitos. Bueno. Vamos a volver a abrir esto. A ver si conseguimos congelarlo esta vez. ¡Ah, es R1! ¡Vale, vale, 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 vale! Ya lo pillo, ya lo pillo. Es diferente cuando utilizas una habilidad que la otra. Vale. Drax, ¿puedes probar otra vez? ¿Por qué? No se mantiene. Intento resolverlo. Confía en mí. Sí, sí. Listo es el man. Súper listo. El que más. ¿Se habrá quedado congelado esto? Espero que sí. ¿Y ahora qué? ¿Esto qué hacemos con ello? Rocket, necesito que te metas dentro de ese agujero e intentes soltar el cañón desde el interior. Ok. ¡Hola! Es una nave Chitauri llena de trampas y mecanismos letales. Pero si te encantan esas cosas. Tienes razón. Me encantan. Y siempre he querido ver un bombardero Chitauri por dentro. Vale. ¡Aquí hay algo que apesta! ¡Es! ¡Oh, miro! ¿Todo bien por ahí, Rocket? He encontrado a la tripulación. Hasta los gusanos desprecian a los Chitauri. Rocket, tranqui. Voy a redirigir parte de la poca energía restante al cañón y... ¡Nada! ¿Sabes qué te digo? ¡Que le den! ¡Lo voy a volar! ¿Qué? ¡Espera! ¡Piensa en todas las trampas y...! Demasiado tarde. Ha funcionado. ¡Miradlo! Debe de haber reactivado el Chisney. Ah, bueno. Esto habrá que congelarlo, claro. Pues ya tenemos como... ¡Vale! ¡A trepar, se ha dicho! Gamora, ponte a cortar cositas. Gamora, ¿podrías abrirnos camino a través de la chatarra? ¡Claro! ¡Sí, Peter Quill! ¡Continuemos hacia el palacio de la gigante! ¡Ja, tío! ¿Otro tentáculo asesino? ¡Cuidado! Podría estar haciéndose el muerto. A ver qué tenemos en esta zona. ¡Uf! Jefazo a la vista. Tiene pinchos, púas o lo que sea. Eso es un jefazo, tío. Espero que esa bestia mugrosa no vuelva con su mamá para checar. Esto es un... Esto tiene pinta de ser eso. Demasiada buena es la historia para ser Marvel. A mí de momento me está gustando. No me parece nada del otro mundo a la historia, pero imagino que habrá más sorpresitas según vayamos avanzando. Y no es por ser hater de Marvel. Demasiado que no tiene 200 agujeros de guión o que metan chistes malos en escenas dramáticas. No, aquí lo bueno es que el humor está bien metido. Yo al menos de momento no me ha chocado ni me ha parecido excesivo en ningún momento. Me parece divertido, está bien medido, está guay. Son los guardianes de la galaxia, meten comedia. Pero bien metida. No es Thor 4, ¿vale? Thor 4. ¡Ay, Dios! ¿Alguien ha visto Thor 4? Menudo tormento de película, de verdad, ¿eh? ¡Uf! 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 En mi lista de Filafinity le metí un 3. Yo no suelo suspender pelis de superhéroes. Le metí un 3 a Thor. A la primera la di un 6. A la segunda le di un 5. A la de Mundo Oscuro, que ya era mala. Bueno, pues ha hecho... Thor 4 ha hecho buena Mundo Oscuro. A la primera le di un 6. A la segunda le di un 5. Al Ragnarok, por lo menos me lo pasé bien. Aunque la película no tiene cosas muy allá. Y no es el Ragnarok, de verdad. Que tendrían que haber hecho que fuera algo dramático. Y realmente el final de los dioses. Y al final hicieron una comedia. Pero por lo menos me divierte. Por lo menos me lo pasé bien. No sé si le di un 5 o un 6 a Ragnarok. Pero es que esta ya es infumable. Esta ya es el Taiwaitiki de los cojones. Totalmente desatado. Humor absurdo. Es que casi ni me reí. Dios, es que ni siquiera el humor me funciona. Esta película que me ofrece. Tres momentos buenos tiene. Tor 4. Pero tormento. Tormento tormentoso. Quizás así conozcamos grupos que no conocemos. La araje está guay, eh. Porque así los que no conoce uno los conoce el otro. Te pones a buscar y deben de ser más o menos del mismo rollo. Con lo cual está muy guay. Claro, usaste disparos normales. Ya, ya. Se me fue la olla. Por cierto, Cerme. ¿Has probado el modo foto? Sí. Sí, sí. Está guay, eh. Está guay. Ah, cuando roques se meten agujeros. Eso sí que no lo he probado. En plan, zonas no explorables para el personaje. Hostia, qué guapo, ¿no? Eso hay que verlo. Sí, deberías haber apuntado a la cabeza, Gamora. Al menos yo le quité un apéndice. Tú ya has hecho. ¡Oh, oh! No parece un monstruo feliz. Bueno, al menos se ha ido. De vuelta con su madre, Lady Infierno. ¡Oh! Ya lo dudo mucho, Drax. Dice, no parece un monstruo feliz. ¿Y qué monstruo es feliz a día de hoy? Todos quieren comernos y acabar con nosotros. ¿De la audiencia aumentada? No entiendo el encanto de Lady. Es una directora de zooconímpulas en el peor planeta de la galaxia. Muchísimas gracias a Elronas. Muchísimas, muchísimas gracias por esa pedazo de raid. ¿Cómo estás, tío? Bienvenidos a ti y a toda la gente que viene contigo. Bienvenidos al canal. Y muchísimas gracias a Noela por seguirnos. Bienvenidísima a la familia. ¿Cómo estamos? Muy buenas, Juan. ¿Qué tal estamos? Bienvenido al directo, tío. ¿Qué tal va todo? Muchísimas gracias por esa raid. ¿Qué estabais haciendo, Elronas? Nosotros estamos por aquí jugando a dos series al mismo tiempo. Un día le dedicamos a Nino Kuni y otro día le dedicamos a Guardianes de la Galaxia. Vamos compaginando estas dos series de momento. Bienvenidísimo al directo, tío. Muchísimas gracias. Cumple con muchos de los ideales. ¿Por qué el puente siempre está en el lado malo? Podría lanzar. Tócame otra vez y pinto el barranco con tus sesos. Calma, calma. Nada de lanzar cosas ni de disparar. Seguro que hay otra manera de cruzar. Vamos a buscar. Se acuerda todavía de cuando le cogió a Rocket, Drax y lo lanzó al otro lado del barranco y ahora le apuntaba con la pistola como diciendo, cuidado con lo que vas a hacer. Muy buenas. Hola, Noelia. ¿Cómo estás? Muy buenas a ti también. Está bien. No sé si conoceréis el otro juego, Nino Kuni, que es un juego de corte JRPG por turnos desarrollado por el estudio Ghibli, que es el que hizo el famoso Viaje de Chihiro y la princesa Mononoke y muchas cosas así. Pero bueno, lo estamos pasando muy bien, la verdad. Hola, muy buenas. Odio mi vida. No la odies tanto y disfruta de ella, joder. ¿Qué tal estamos? Hola a ti también. Bienvenido o bienvenida. ¿Qué tal estáis? Prohibido lanzar al furro. Es que pobrecito Rocket, que al final es el que más mola del grupo y es el que más está sufriendo en el directo de hoy. Está siendo lanzado por los aires a través de los barrancos. Está pasándolo mal. Si no se hubiese tumbado para que cruzásemos el barranco sobre su espalda. Iba a explicar que ella hubiese lanzado a la criatura de los bosques sin la menor vacilación. Pero tu suposición también es aceptable. Bueno, ¿y ahora cómo llegamos hasta allí? Con la ayuda de Gruta, a lo mejor. Que pueda atender un puente de raíces como ya hizo en anteriores ocasiones. ¿Sabemos algo de la apariencia de Lady Infierno? Si no podemos cruzar, tal vez podamos rodearlo. Bueno. Buscad grietas, huecos o... Eh, ya lo veo. Tengo la sensación de haberte oído eso. Por aquí podremos rodearlo. Llegaremos al otro lado seguramente. Aquí hay algo. Es profundo. Esto pinta bien. Tenemos poco espacio para maniobrar en caso de ataque. No estaremos aquí mucho tiempo. ¿Alguien ve alguna salida? Haremos una si hace falta. Sí, por aquí arriba podemos avanzar. De hecho, el palacio de Lady Infierno está justo ahí delante. Ah, sí, es un olor infecto. Pero ¿de dónde viene? ¡Qué leches! ¡Diablo! ¡No pienso ni respirar! Parece que hay problema de olor por aquí. Hay algún olor fétido o alguna movida rara. Roca enorme. Objetivo de alta densidad. Letal si se lanza. Drax. Tiene que haber algo justo detrás. Se me ha ocurrido una idea. Tú que estás muy fuerte, muy mazado y has ido mucho al gimnasio. Antes creía que el roedor tenía el arma más potente del grupo. Pero he cambiado de opinión. ¿Las cubiteras de Quill? Son muy versátiles. Puede, pero mi querido cañón de la muerte tiene 17.000 configuraciones para matar. ¿Por ejemplo? Pues puedes matar. Lo discriminan por ser un furro. Ok, no. Pobrecito Rocket, ¿eh? Lleva un directo que hoy le está pasando absolutamente de todo. Pero en el anterior nos timó porque nos dijo que le quedaba poco tiempo de vida y demás. Y Star-Lord se lo creyó. Yo me lo llegué a creer. Y luego el tío se rió en nuestra cara. A lo mejor es el karma que se lo ha devuelto en el directo de esta noche. Drax llamando árbol a Groot, aberración a Rocket y asesina a Gamora. Bien majo. Sí, sí, ¿no? Es un encanto de persona súper agradable. Con mucha empatía hacia las demás personas del grupo, ¿sí? Pues data, si hay que volver a lanzar algo, que sea Rocket. Hay algo aquí. Esto si le lanzamos una roca podremos llegar al otro lado, ¿eh? Drax, el lanzapiedras oficial del grupo, por favor. Mamma mía. Es que lo levanta como sin esfuerzo, ¿sabes? ¡Oh, tío! ¡Oh, qué asco, joder! Viene de las más congadas, el bueno de Drax. ¿Esto? ¿Qué es? Vale, se me ha acelerado el pulso. ¿Por qué la ley de infierno encerraría a esta criatura? ¿Por qué es más fea que un dolor? Quizás sea alimento. ¿Alimento, dices? Sí, para monstruos. Me pregunto a qué sabrá. Peter. ¿Podría servir? ¿De alimento? La jaula. La jaula. Hablo de la jaula. Si entramos en la fortaleza con nuestro monstruo tan tranquilito, se reirán de nosotros. ¿Qué murmurales? Gamora cree que lo del monstruo colaría aquí en la jaula y condiciones. La pega es que ya hay un monstruo cabreado dentro. Libérala. Me desharé de ella. Como la otra vez, te funcionó tan bien. Necesitamos otro plan. Sí. Va a ser posible uno que me reafirme como líder. Bueno, creo que ya se ha abierto. Otra vez el demogorgon. Oh, fuck. Y ahora tienen pareja. Y niños y familias enteras. Esto se pone peligroso, chicos. Y se me ha desconectado el mando. El propio mando se ha acojonado. Le ha dado miedo el enfrentamiento y se le ha ido la batería. No pasa nada. Tengo el cable por aquí preparado, así que... Nada, jugamos a partir de ahora con cable y ya está. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a por muñoncito. A por muñoncitos con ese. A ver... Drax en realidad se llama Axton y es de Vizcaya. Anchón. Anchón y es de Vizcaya. Se dedica a jugar al balonmano. Tiene un peligro, Drax. Mamma mía. Entre eso y lo poco inteligente que es, te la puede liar sin darte cuenta. Oye, ¿volvemos a tener mando o no? Sí. Vale, chicos. Volvemos a Stranger Things. A ver si viene Once a echarnos una mano. Bueno, 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 bueno. Ahí tenemos al bueno de Anchón haciendo lanzamiento de piedra como suele ser costumbre en él. ¿Y si les congelamos? ¿Funcionará? Son criaturas de hielo. ¿Quién sabe? ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Que nos hemos metido en el modo fotón vita del combate? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué nos metemos en esos sitios? Ahí está. Uno de ellos va a caer, ¿eh? Le queda muy poco de vida. Bingo. Tienen ojos en la boca. Es que es muy extraño. Te imagínate que eres un bicho de... Y estás cenando y estás viendo lo que estás comiendo. Mientras lo masticas. Es muy extraño, tío. Congelado, Agamor. Vale, lo tenemos. Hemos debido de hacer un crítico que flipas ahí. Nada. La de hielo no le hace nada, ¿eh? Son criaturas de hielo ya de por sí, con lo cual son vulnerables al fuego, no al hielo. Vale, bien, 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 bien. Vamos bastante bien. Vale, hemos metido otro crítico ahí, ¿eh? Nada mal. Está muerto, chicos. Está muerto. Muñoncitos, os podéis despedir de él. Pero le vamos a mandar al más allá. Venga, 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 venga. Ahí está, se acabó. Trofeo a granado. Creo que he visto a un lindo gatito. Oye, que sigue con vida. Pero bueno. ¿Cómo es posible? Que tenía varias barras de vitalidad, me da la impresión. Por eso hay el problema. ¡Ayuda, ahora! Oye, son duros estos bichos, ¿eh? Está Gamora ahí detrás que lo está pasando mal. Venga, venga, venga. Muérete, lo estás deseando. Muérete un poquito al menos. Es que lo peor de todo es que va congelando a los miembros del equipo y le va dificultando todo el combate con este tipo de acciones. Es un dolor de huevos importante este bicho, ¿eh? ¡Oh, Dios! Nos va a matar. Nos va a matar si no tenemos cuidado. Está, está, está. Esto está hecho. Se acabó. Última barra de vida. Y... Fin. Uf, ha costado. Ha costado lo suyo, tengo que admitirlo. F por los muñoncitos. ¿Y esto? Primero la lluvia, luego la gelatina, después los huecos apestosos llenos de moco y ahora monstruos. Odio este planeta. Tú lo odias todo, Rocket. Cierto. Pero sobre todo la parte del túnel apestoso con mocos. No soporto que se me irrite el pelo. ¡Eh! Somos un equipo. Si vamos a oler a culo, oleremos a culo todos juntos. Eres muy elocuente, Peter Quill. Oleré a culo contigo. Ya. Un discurso de diez. Sí, vi lo de Gamora, pero bueno. Estaba ahí a punto, a punto de palmarla. Pero bueno, Gamora ha sobrevivido. Ya le gustaría a Estela ser lo bueno luchadora que es Gamora. Que aguanta el tipo como nadie. Es que estoy mirando porque creo que se puede avanzar por ahí, pero no tengo muy claro cómo. Es como una zona oculta. Tiene un geyser, descarga intermitente. Y me da la impresión que se puede avanzar por ahí, pero no sé cómo llegar. Y no sé si de un salto íbamos a llegar. Creo que no. Lo voy a intentar. ¡Y estamos muertos! ¿Y si nos ayuda Groot? No sé muy bien cómo llegar al otro lado. Me da la impresión que podría hacer las raíces esas a modo de puente Groot. Pero no, no lo hace. Una lástima, la verdad. Pero salva a Gamora, que está medio morida. Que no, hombre, que no. Sí, lo lleva bien. Ella está hecho a todo. He oído filtraciones de un contrato del actor Cal Kestis, ¿sí? Para un live action. Oye, pues... Puede salir algo interesante de ahí, ¿eh? Pueden hacer algo guay. Pero me recuerda ir usando continuamente a miembros de los guardianes para recargar más rápido la habilidad del equipo. Dispara a los... ¡Ah! ¡Amigo! A los géiseres con hielo. No se me había ocurrido. ¡Qué buena! Pero no me deja. Ahora. ¡Qué guapo! ¿Y ahora? Pero no llego ahí. Pedir por el nuestro. 395 millones de unidades. Dos arriba, dos. Groot, hazme un puente. La fortaleta está justo al otro lado de esos... Ahí estamos. Ahora sí que sí. ¿Y esta parte a dónde lleva? ¡Ah! Que por aquí abajo se podía. ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! Pensaba que estábamos yendo por un camino opcional y que este era el principal. Pero no, está todo unido. Pero no será fácil subir sin espicharla. Si es fácil, no vale. Pero eso lo digo en Ruf. Yo adoro lo fácil. ¡Vale! ¡Ok! ¡Qué guapo está el juego, eh! Es que está muy bien. ¿No sabe lo que es una carretera? Habría que eliminar zonas de jungla para establecerlas. Y eso acabaría con la fauna salvaje. ¡Bien! ¡Se lo merece! ¡Segnar 9 es un santuario! Cuentan que si dejas basura por ahí tirada, Lady Infierno te la devolverá en persona de la manera menos... Acabamos de encontrar... ...un nuevo traje para Groot. ¿Me parece? Me parece que sí. A ver, en atuendos... Los 5 jinetes del apocalipsis... ¡Oh, Dios! ¡Qué feo! ¡Por favor! Le vamos a dejar como viene, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Os mola más este atuendo que parece un árbol venido del infierno? Parece un árbol poseído. A mí me mola más así, yo creo, eh. A no ser que me digáis lo contrario, yo le dejo así. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Congela el Geyser! ¡Sí, sí, sí! Y así pasas. Está muy guay, eh. No me había dado cuenta desde el otro lado. A lo mejor si hubiéramos rodeado y nos hubiéramos encontrado ahí de frente, a lo mejor sí. Por cierto, ahí cerca hay una Skim. Ya la tenemos para Groot. Sí, sí. Como viene, ¿verdad, Manowar? Es que le veo un poco raro. Yo conseguí para Groot la skin de la peli. En el planeta anterior a ese... Ah, pues me la he saltado, Borja. Me la he dejado. De hecho, solo tenemos dos skins. Una es la de Gamora, que lleva puesta. Que me flipa el cuero que lleva. Y la otra es esta. Solo hemos conseguido dos skins, así que nos hemos saltado cosillas. Ese mola, el nuevo. ¿En serio? ¿Te mola el nuevo, Chris? Venga, va. Venga, va. Vamos a cambiarle el atuendo. Al menos en el directo de hoy. Los cinco jinetes del apocalipsis. Joder, vaya pinta tiene. Ahora sí que son los guardianes del caos. Reduciría cualquier cosa en su interior a una pulpa sanguinolenta. Las manos quietas. Vale, y por aquí deberíamos poder avanzar. Por este otro lado, efectivamente, llegamos a una zona diferente. Que es a la que estaba intentando acceder desde el principio y no tenía claro cómo. Gamora, si nos echas una mano, nos vendría genial ahora mismo. Métele unos tajos a esto. ¡Marchando un tajo! Ok. Espera, Rocket. ¿Rocket? ¿Que te suicidas, amigo mío? Espérate un momento. Que congelemos el Heiser. ¿Quién sucederá a Lady Infierno en el trono si ella tiene un accidente? Tal vez sea inmortal. Nadie es inmortal. Ni siquiera la propia muerte. Flipo con que lo hayas dicho sin reírte lo más mínimo. Ahí tenemos el otro. ¡Ey, no! ¡No, no, no! Cuidado con el salto. Ahora sí. Tenemos que estar cerca de la fortaleza. No creo que quede mucho ya, ¿verdad? Es que se sigue viendo muy lejos. El top 10 de fortalezas. Ahí abajo veo varios animales. Ahí. ¡Hostia! Ahora tenemos una bomba a punto de explotar en la nave y le debemos pasta a la pasma. ¡Ah! No nos dan un respiro. Siempre hay algún monstruo viscoso o polis espaciales cabreados o una nave que explota porque sí y nos pilla de lleno. Y siempre hace mal tiempo, Copón. Pues sí, estoy calado, hambriento y furioso. Pero, leñes, no pienso tirarlo por la borda después de todo lo que hemos pasado. Me plantaré en ese palacio alucinante e intentaré sacarle el máximo por uno de mis valiosos compañeros. Porque creo que nos lo hemos ganado. Ansío contemplar a la reina monstruo. Pues parece que ya hemos llegado, ¿eh? La cantidad de monstruos que hay por ahí, tío. Este lugar da muy mal rollo. Da la impresión que en cualquier momento va a venir alguna criatura y nos va a comer a todos de golpe. ¡Hostia, qué susto me has dado, Groot! ¡Joder! Vaya careto me llevas. Se parece a mí volviendo en un botellón a las 5 de la mañana. Es que fíjate los ojitos. Los tiene inyectados en sangre. Y lo demás es el alcohol que lleva por dentro del cuerpo. Se reía por ahí, Cris, de lo de Borja. A ver, a mí sí. ¿A ti te mola? Joder, a mí me pega un susto. Pensaba que era un monstruo ahora, Cruz. Acabemos de una vez con esto. Pero bueno. Va a estar así un tiempo con nosotros. ¿Qué es eso? Estamos en la entrada de la fortaleza ya, ¿eh? ¿Qué haríamos sin Drax? Y sus obviedades. ¿No te olvidas de algo? Oh, cierto. La jaula. Si pillamos este cucharro, era para que nos tomasen en serio. Muy bien, Rocket. Enséñalos tu cara de monstruo. Solo tengo una cara, Aquil. ¿Estás seguro de esto? ¡Míralo! Tendrás que lucirte como comercial. Cambiar de idea. Mejor intentar vender a Groot. No, si lo hacemos bien con dotes comerciales, podríamos convencer a cualquiera. Dime una cosa. ¿En cuántas misiones hemos estado? Trece. Catorce. Con la de Contraxia. Contraxia no fue una misión. Fue un error. Como quieras. Pero el caso es que pude venderte a ti, Gamora. Hija de Thanos, asesina intergaláctica. Como una heroína. Catorce veces. ¡Ja! Vale. Pues no hay más que decir. ¡Ja, ja! Pues ya está. Decidido. ¡Ja, ja, ja! Gamora, me echas un cambio. No. ¿Qué por? No quiero que peligre tu puesto de líder. ¡Ah, venga ya! ¡Ja! Toma golpe bajo. Y ahora calla y tira. ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes. Si sigues así, te saldrán nudos. Pues nada, Peter. A tirar. Hacer un poquito de ejercicio a lo largo del puente. Madre mía, qué panorama. Qué mal pinta esta misión. Esto va a acabar fatal. ¡Hala! Vale, hala, hala. Demasiado cerca. Aquí parecen muy pacíficos. De pequeño nunca llegué a ver una ballena. Supongo que esto lo compensa. Seguro que es precioso y tal. Pero podríamos no llamar su atención mientras estoy en una puñetera jaula. Elegiste a Groot. Lo hicimos al revés, Víctor. ¡Hostias! Te iba a preguntar si te salió bien. Pero creo que ninguna de las dos opciones va a salir bien. Sí, sí. También probé a vender a Groot y todo salió... Bueno, fue interesante. A Rocket, digo. Ah, vale, vale. A Groot no fui capaz de venderlo. Es muy majo. Es más complicado, ¿verdad? Tío, qué mal pinta esto. ¿Alguien se sabe alguna canción de campamento o algo así para pasar el rato? ¡Oh, oh! Yo me sé una. Se llama... Déjalo, anda. Vale, vale. Pues nada. Espera. Déjalo, anda. ¿Es el nombre de la canción? No. Vale. Bueno, ¿cuándo me va a relevar alguien con esta cosa? Estamos a 60 clics de la fortaleza. Yo diría que a unos 75. Solo hay una forma de salir de dudas. 0,1 clics. 0,2 clics. Oh, Dios. 0,9. Me va a matar. 0,1. 0,3 clics. Ay, Dios, Drax. Cállate la puta boca, amigo mío. 0,5 clics. ¿Nadie le dice nada? 0,6 clics. Por el amor. Para de mejorar clics. Oh, Dios. Oh, Dios. Qué mal pinta esto. ¿Quién es Meredith? Ah, hostia. Su madre. ¿Estás recordando o escuchando a su madre? Interesante. Trece añazos ya. Mírate. El tiempo vuela. Ahora mismo voy, prometo. Claro. Hemos vuelto al inicio del juego. Mira, ahí tiene cositas de rol. Música de la buena. ¿No escucha a Rosalía, Star-Lord? No, porque tiene la revista de Rolling Stone. Y tiene buen gusto. Bueno, vamos a dejar la música. Levántate. Uy, esos pañuelos al lado de la cama son muy sospechosos. Al igual que el típico calcetín al que le coge uno mucho cariño. En cualquier caso, bueno, está en plena roja. Descubriendo su cuerpo y esas cosas. ¿De repente se ha acordado de su madre? Qué curioso, ¿no? No creo que se ha dejado al azar esto. Esta vez sí podemos ver la casa, no como la primera vez. Nada, Fermi, no te preocupes. Seguro que todo sale bien. Sí, sí, sí. Seguro, como dice Chris. A mí me huele fatal toda esta parte. Todo va a salir bien. No te preocupes. Chris lleva razón. La madre está ahí. A mí me mola. A mí me parece muy divertida lo que nos presentaron de ella. Un personaje muy guay. Y que son las raíces del protagonista. Qué temazo, ¿eh? Mano War. Qué temazo, coño. Cómo mola. El piano siempre ha estado rojo. Qué lástima. Este es el baño. Andy dice que te puede entrar un parásito cerebral si compartes el cepillo. ¿Te imaginas? Algo creciendo dentro de ti, controlándote lentamente. Los maravillosos 80. Esas leyendas urbanas. Teorífico. Cerradito. Muy bien. Vamos a comportarlo. Estará escaleras arriba. Ah, es que su habitación está en el sótano. Qué guapo tener una habitación en un sótano. Yo me había... Mi habitación de adolescente la tenía en una guardilla. Iba al contrario que Peter Quill. Pero nadie me molestaba ahí arriba. Vaya, vaya, vaya. Mira quién decide aparecer por fin. Y mi tarta. Te avisé. No te creo. Estaba leyendo un comentario que fue casi como empezó el juego. Que decía por ahí, Víctor, si no te das prisa, me lo voy a comer entera. Frase sin contexto que puede traer muchos problemas y diferentes lecturas. Ah, todavía queda tarta. No se lo ha comido, hombre. Parece que es una vacilona. Ah, el Pac-Man. Tranquilo. No voy a cantar. Qué guapo el Pac-Man. Venga ese cuadrado pidiendo deseos. Fíjate cuántas amiguitas. Alguien va a ser muy popular en el cole. Mamá. ¿Qué? Eres un chico muy guapo. Las chicas se van a quedar. Mamá. ¿Qué has pedido? ¿Y qué iba a pedir? Ya tengo lo que quiero. Vale. ¿Y qué tremendo favor vas a pedirme ahora? Diez pavos. Dan, Andy y yo queremos ir a ver el Caballero del Cosmos. ¿Una peli? ¿Esta noche? Vamos. Es flipante. Zombis espaciales invaden la Tierra. Y tienen que cargárselos unos chavales. No sé si quiero que veas esto, Peter. Te dejé ver la de ese con la máscara de hockey. Y dormiste tres noches en mi cama. Rehuir o matizar. Matizar. Eso fue hace mil. Y esta no es para tanto. Para mayores de trece. Y ya los tengo. Exacto. Mayores de trece. Con violencia y desnudos. Casi ninguno. Solo culos y eso. Pues más a mi favor. No, es que... Pensaba que... Pasaríamos la noche juntos. Nada más. ¿Y si acabamos la partida? No puedes retirarte cuando estoy a punto de ganar. Razonar, no. Pactar. Ya hemos razonado. Ahora vamos a pactar. Aún podemos hacer esas cosas. Aún podemos hacer esas cosas. O una parte... Mañana. Siempre me dices que salga más de casa. Ir a ver una peli no cuenta como salir de casa. Y lo sabes. Anda, porfa. No lo sé. La camioneta sigue en el taller y... No quiero que vayas por ahí tú solo de noche. Hay demasiada gente rara. No es seguro. Discutir, ¿no? Tranquilizar. Tendré cuidado. Oye, la música... Es la OST del juego. Porque estoy disfrutando bastante. Sí, sí. Es del juego. Flipendo. Mola un huevo, ¿eh? La banda sonora. Al igual que las películas tienen banda sonora muy buena. El juego también. Y no me esperaba menos, ¿eh? Estas son muy rockeras. Están cojonudas. De hecho, se hizo un grupo exclusivamente para grabar la OST del juego. ¿En serio? Joder, es que suenan de puta madre, ¿eh? Suenan de puta madre. Me bajaré a la banda sonora, ¿eh? Por cierto, Cerme. Al parecer, el Spiderman Remaster de PC le han integrado la compatibilidad completa con el DualSense. Incluido los gatillos... ¡Oh! 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 Si realmente lo han hecho bien. Y es verdad. No es solo publicidad para seguir vendiendo como rosquillas ese título. Y realmente le han implementado esa funcionalidad al mando. Muy pero que muy bien, ¿eh? Muy pero que muy guapo. Siempre me ha hecho gracia... Pues, perdonad. Perdonad un momento. Hostia. Bueno, ya... Bueno, sí. No es el momento. Sobre todo con el ojo rojo está guapísimo. Se ha llevado un buen puñetazo ahí, ¿eh? Habría que ver el otro. A ver cómo le ha dejado. Yo jugué al Miles Morales en Play 5. Lo tengo pendiente, Manowar. ¿Qué tal está? ¿Te gustó? Dicen que es muy corto, pero que es muy bueno. No sé si estará a la altura del otro, pero con que se acerque está muy bien. Vamos a tranquilizarla. Tendré cuidado. Tendré cuidado, mamá. Como siempre. ¿Como cuando te pusieron el ojo morado? Ya te dije que... Ya lo sé. Estabas defendiendo a alguien. Y eso es algo bueno. Pero no puedes solucionarlo todo a base de puñetazos. No podía dejarlo pasar. No. Por supuesto que no. Vale, tráeme la cartera. Lo hemos conseguido. La hemos conseguido convencer. Mola mucho la madre, Meredith. No tan rápido. Antes de que te vayas, hay una cosa que quiero darte. ¿20 pavos? No te pases. Digamos que es un regalo de tu padre con retraso. ¡Uh! Está arriba en mi cama. Cógelo mientras termino por aquí. Lo abriremos juntos. ¡Uh! ¿Un regalo de su padre 13 años después? Agarraos que vienen curvas. Ni se te ocurra cambiar de mi sola. Iba a poner a Rosalía. No te enfades, mamá. De verdad. Estoy intentando mejorar mis gustos musicales. La tarta parece de profesional. ¿Seguro que no la has comprado? No me hagas la pelota, Peter. Mis pantalones no salieron mucho mejor parados de la pelea. ¿Qué subimos? ¡Ay! Tienen perro. ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Kubrick, colega. Por más que te quedes ahí plantado esperando a los abuelos, no van a volver. Lo siento. Se llama Kubrick por Stanley Kubrick, el director. Esta casa está llena de referencias frikis. Me encanta, tío. ¡Ey! ¿El Riggs? ¿Qué es esto? ¿Es el Riggs? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! A esto vamos a jugar mañana, chicos. Pondré en la comunidad de Discord la aplicación de descarga gratuita desde Android para que podáis uniros mañana. ¡Hostia, qué bueno! Mamá está a puntito de ganar la partida. ¡Qué bueno! Pues mañana tendremos Riggs. Fuera de Juego de Tronos. ¡Qué bueno! Mira, tienen un montón de juegos de mesa, de libros. Dios, qué maravilla de casa. ¡Joder! ¡Cómo mola! ¡Ey! ¿Y esto? ¡Oh, Dios! Yo he jugado a este juego de niño. Mi primera consola fue la NES. Este juego se llamaba Baseball. Directamente Baseball. Es que se ve muy pequeño. ¿Es este, no? Sí, yo creo que sí. Se llamaban en aquella época Baseball, Hockey, Fútbol. Se llamaban así. Eran los nombres que tenían en la época. Yo creo que es la NES. ¿Está la consola por aquí? Solo por curiosidad. O a lo mejor está metida en alguna estantería y no la vemos. Hostia, tío, qué detalles tiene esta casa. ¡Cómo mola! Vamos a escaleras arriba. Aquí hay fotos familiares. El queñajo era duro de rober. De no ser por los trucos del abuelo, no habría podido pescarlo. El Miles Morales es bueno. Sí, todo el mundo me habla bien, pero ¿al nivel del primer Spiderman o por debajo? ¿Ya eres muy mayor para regalos? O muy por debajo. Oye, ¿qué le pasa a ese personaje que tiene la cara reventadísima? Le han pegado una buena. Se ha metido en una pelea defendiendo a alguien y ha recibido. Si parezco yo, what the fuck. Peter, carapetada. No lo llames Riggs de... ¿Riggs? Es Riggs. Espera, ¿cómo se pronuncia? Siempre he tenido problemas con esto. Me has pillado, Noah. Tengo que admitirlo. A ver, a ver. Yo digo Riggs, que es el nombre de Mel Gibson en Arma Letal. Que su personaje era Martin Riggs. Que era con G encima. Y esto es Riggs. Eh, vale ya. Muy bien, Riggs. Eh, venga, va, venga, va. Venga, que lo dominas. Oh, Dios mío. ¿Viste la consola que tiene el chaval en su cuarto? No. Ah, no, 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 no. No la ha visto. No, ahora que lo pienso, sí. Al inicio del juego sí vimos cartuchos o algo de videojuegos, dados de rol, pósters de música. Sí recuerdo haber visto algo de alguna consola, eh. Lo parece que fue en el primer directo. No recuerdo exactamente qué es lo que vimos, pero sí había algo. Vamos a ir a la habitación. Seguramente esté ahí el regalo. Hay tres habitaciones por aquí. Y el regalo tiene que estar no muy lejos. Primero la S y luego la K. Gracias, eh, porque yo siempre lo he dicho mal. Dios, cómo tenía el pelo en esa foto, chaval. Parecía una piña debajo del mar. Bob Esponja. A ver. Hay algo aquí. A veces los abuelos me dejaban dormir con ellos. Cuando tenía demasiado miedo para dormir en el sótano. Los abuelos yo creo que ya no están con vida. Me da la impresión que no. No sé mucho de arte, pero esto me parece una maravilla. La abuela tenía mucho talento. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un montón de trofeos. Esto es algo dedicado a la caza, a los bolos. Es una vitrina llena de trofeos. Partida perfecta. No está mal. Tendré que pedirle a mamá que me enseñe a disparar. Iba a hacerlo el abuelo este verano. Han fallecido los abuelos. Dan dice que los ovnis que se ven solo son globos meteorológicos o estrellas. Pero hay muchísimos. Alguno podría ser de verdad. Y a ver, un ordenador ya, eh. Con disquet. Como el primero que yo tuve. Tiene dos ranuras para disquet. ¿Qué locura es esa? Yo solo tenía una ranura. Pero bueno. Qué modernos. Está despejado. ¿Se quedará mamá mirando las estrellas esta noche? Como yo me voy al cine. La madre tiene una... Tiene cierta fijación con... El espacio y las estrellas. Bueno, aquí tenemos el regalo. Trece años después. Un regalo de su padre a su hijo. En este caso a Peter. Y volvemos al presente. Él estaba recordando, rememorando tiempos pasados. El precio de la libertad. Trofeo ganado. Capítulo 4. La reina monstruo. Puedo encargarme de una extracción en solitario. No te ofendas, pero no te veo muy comprometida con mi regreso. Mi pellejo, mis normas. Tú decides, Peter. Y un huevo. Cómo mola este juego. Vamos a guardar la partida. Hostia, hacía tiempo que no guardábamos. Y voy a guardar en otro espacio por si acaso. A ver que os lea. Roberto Esponjiario. ¿Quién mora en las arenas bajo el lecho marino? A ver, su cuerpo tétrico absorbe sin demora. Roberto Esponjiario. Roberto Esponjiario. Madre mía, ¿eh? Menudas traducciones. Hay dos estancias que... Roberto Esponjiario. Madre mía. Hostia, me tendría que ver la canción en otros idiomas, por curiosidad. Porque imagino que eso será en latino. Bueno, su cuerpo tétrico absorbe sin demora. Roberto Esponjiario. Madre mía, me tengo que ver ese vídeo. Hay dos estancias que miden la calidad de la casa. El baño y la cocina. Si están bien, el resto de la casa completará lo demás. Totalmente de acuerdo. Son las partes más vitales que te dicen la calidad que va a tener lo demás. ¿Roberto Esponjiario? ¡Bope Esponja! Bueno, chicos. Mierda, tendría que haber cantado la canción con la carta chiste malo. ¡Bope Esponja! Es como Alberto Lambriento. Galactus. O como la gatubela. La gata negra. O como Bruno Díaz. Que es Bruce Wayne. O el topo que gira. Crash Bandicoot. Hay una cantidad de mierdas de estas que son divertidas. ¡Ay, me he saltado algo! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Víctor. Y de fondo suena Everybody Wants to Rule the World. The test for fairs. Joder, macho. Es que me quiero bajar la banda sonora completita. Pero completita y escucharla tranquilamente. Porque es que hay temardos muy finos. Está muy bien la banda sonora. Uno largo. A ver qué te parece. ¿Cómo? ¿Cómo? Me he perdido. Ah. Siempre que me ha hecho gracia esta frase de... Está descubriendo su cuerpo. ¿Qué pasa? Un día salió de la ducha y miró y dijo... ¿Qué es esto que me cuelga? ¡Oh, Dios! ¿Y estas tetas a santo de qué? Descubrir tu cuerpo. Toda la vida con eso ahí. Y un día dices... ¡Ah! ¿Qué ha ocurrido? Esto anoche no lo tenía. Sorpresa, motherfucker. A partir de ahora tienes lo que tienes. Porque Cerme habló de Hallestorm. Y yo conozco a Hallestorm sin H. Yo, claro, yo hablaba de Hallestorm con H. Que es una chica que mola un huevo. Tiene unos temazos muy buenos. Y de hecho han sacado nuevo álbum hace uno o dos meses. Que me pilló a mí de vacaciones y dije... ¡Seis horas de viaje! C de Hallestorm a tope. Ida y vuelta. Muy guapo, muy guapo ese grupo. Bueno, chicos. Vamos a hacer una raíz. A ver un momentito. No sé quién estará por ahí. Vamos a echar un vistacillo. A ver... ¿A quién podemos echarle una mano? Bueno... Pues mira, tenemos a Vampiria y a Suikonaut. Ayer se lo hicimos a Vampiria. Así que nos vamos a ir con Suikonaut. Que está haciendo eventos especiales, chicos. Por hoy lo dejamos aquí. Lo que es la historia de Guardianes de la Galaxia. Mañana volvemos aquí a las 9 en directo. Vale, recordad. A las 9 vamos a empezar a jugar Fall Guys. Estáis invitados. No me cansaré de decirlo. Bueno, sí. Ya me empieza a cansar. Así que mañana, quien quiera a las 9, hasta que se terminen los huecos libres, podréis entrar a jugar con nosotros. Y habilitaré un chat de voz para que podamos interactuar y hablar entre nosotros mientras jugamos. Y a las 10 empezaremos a jugar al Rix, que es máximo 8 jugadores. Lo mismo. Estáis todos invitados. ¿Qué queréis jugar? Pues oye, animaos, ¿vale? A ver si completamos el cupo de jugadores disponibles que hay. Es un juego muy divertido. Y bueno, si os apetece invadir territorios conmigo y estar hablando al mismo tiempo, ahí lo tenéis, ¿vale? Y pondré en la comunidad de Discord en los próximos minutos la aplicación que hay que descargarse en el teléfono para poder jugar a este juego que es gratuito, ¿vale? Dicho lo cual, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias. Está muy bien este juego. Muy bien este Guardianes de la Galaxia. Lo estoy disfrutando muchísimo. A las 9 en directo, en tu recto. Hasta mañana, hijos del puto dragón. Hijos del dragón. Nos vemos en los bares, gente, chicos. Mañana es el cumpleaños de Cris. Lo avisará de todas formas el bot, pero le queda, pues eso, una hora y media de 31 años. A partir de las 12 pasamos al nuevo dígito a los 32 con Cris. Así que mañana la felicitamos a tope por el Discord y demás. Chicos, vamos a hacerle una raíz y yo me despido por aquí. Muchísimas gracias a todos. Y Cris, que tengas un buen inicio de cumpleaños, tía. Un abrazo enorme a todos y nos vemos mañana por aquí con más vicios y evento especial como el que tenemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!